Gracias. Pero, bueno, hay que agradecerle el esfuerzo que se hace por estar aquí a estas horas. Es la primera vez que se hace una sesión para la presentación de los proyectos de SEMERGEN. Aquí en Galicia ya se habían hecho previamente nuestros congresos autonómicos. Y, bueno, pues hemos pensado que también se puede hacer a nivel nacional y creo que va a tener bastante éxito. Sobre todo, visibilizar lo que se está haciendo a nivel de investigación por los socios de SEMERGEN. Entonces, por mi parte y por prueba, yo creo que podemos empezar ya la sesión. Y por problemas de agenda del presidente Sergio, pues quería que, si puede ser él el que puede empezar… Va a haber siete minutos de exposición. Bueno, lo vamos a controlar nosotros, no vamos a poner el reloj como he basado en las moderaciones. Y después, pues dos minutos para temas de preguntas y aclaraciones, ¿vale? Bueno, agradecerles que me permitan empezar a presentar el Ibiricano, aunque por muchos ya es un estudio conocido. Y un poco aquí realmente lo que vengo a hacer, pues es invitar a los compañeros que no participen y deseen todavía hacerlo. Bueno, pues que, por supuesto, todavía tenemos las puertas abiertas hasta que cerremos el periodo de reclutamiento el año que viene. El estudio Ibericán es un estudio encuadrado en la patología cardiovascular que, a pesar de los esfuerzos económicos que hacen todos los países desarrollados, incluido España, sigue siendo la primera causa de mortalidad. Se ha avanzado mucho, ha mejorado muchísimo, mejoran las supervivencias, pero sigue siendo la primera causa de mortalidad. Y ahí lo tenemos, ¿no? Enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares son fundamentalmente las dos causas más importantes, además de que tengamos la insuficiencia cardíaca también entre las cinco primeras. Lógicamente, el promotor del estudio es Semergen, que tiene su sede en Madrid y ya ha sido aprobado por el CEIX San Carlos y por reconocimiento mutuo el resto de CEIX de España, de todas las comunidades autónomas, lo han reconocido, también lo han aceptado. Estamos clasificados como estudio NOEPA por el ministerio y el que le guste bucear por la web, pues también estamos registrados en el Clinical Trials, pero como estudio descriptivo, puesto que no somos un ensayo clínico. Y ya entrando un poquito en lo que es el diseño, el estudio Ibericán es un estudio que tiene por objetivo principal conocer incidencia y prevalencia de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular, pero también todo lo que se derive de esto, ¿no? Conocer en qué medida estamos tratando esos factores de riesgo, grado de control de los factores de riesgo y cómo influyen esas estrategias en el pronóstico, incluido también la adherencia que tenemos los médicos a las guías clínicas y si hay diferencia entre nuestra praxis habitual o la praxis que dictan las guías clínicas. Estamos reclutando pacientes de 18 a 85 años de forma aleatoria en las consultas y el compromiso es seguirlos anualmente durante un mínimo de cinco años. Ahora mismo, esta semana, hemos llegado a los 4.800 pacientes. Al ritmo que estamos de reclutamiento, lo lógico sería acabar el año con algo más de 5.000 y el año que viene completaríamos la muestra de 7.000 pacientes, ¿no? Bueno, recogemos lógicamente todo lo que incumbe a la patología cardiovascular, todos los eventos, así como la mortalidad por ellos, ¿no? Y hay que registrar los éxitos. Los éxitos se registran como un ensayo clínico, no hace falta esperar a la visita anual para registrarlo. Si un paciente que tenemos incluido fallece, se entra en el cuadro de recogida de datos, se registra el fallecimiento y ese paciente ya es dado debajo de la plataforma. Para el investigador, para nosotros no, claro. Bueno, como decía antes, la visita es anual, o sea que son seis visitas, la de inclusión y cinco más. Ahora mismo hay seiscientos, casi cincuenta compañeros participando y reclutando pacientes. Algunos todavía están solo dados de alta y no han reclutado ningún paciente porque están pendientes de algún permiso de gerencia o de su comunidad. Y estos son datos del mes pasado con 4.700, pero ya les digo que antes de que empezara el Congreso ya superábamos los 4.800, ¿no? Esto es un poco la situación en España. Ahora, como ya la situación es irregular y ya estamos llegando al año final, estamos potenciando más aquellas comunidades, sin decirle que no a nadie, por supuesto, pero nos interesa igualar un poquito las muestras en cada comunidad autónoma. Les marco en rojo las que, digamos, están todavía un poco peor de la N final, que lógicamente son las más grandes, las que tendrían que aportar más N, porque también cuesta más el reclutamiento, ¿no? Esto no es proporcional. Y de las pequeñas, pues País Vasco y La Rioja, que realmente por problemas burocráticos hasta junio de este año no nos han llegado las aprobaciones definitivas. Entonces, están ahora poniéndose las pilas. No creo que haya problema en llegar a su N en muy poquito tiempo, ¿no? Esta es un poquito la evolución irregular que ha tenido el reclutamiento de Ibericán, ya que al ser un estudio voluntario no remunerado, lógicamente, los periodos estivales, porque además va por olas la cobertura cuando hay ausencias de compañeros, evidentemente el reclutamiento no regula todo el año, ¿no? Entonces, hay bajones en los periodos estivales. Pero de forma global la tendencia es a seguir reclutando y, como les indico, pues lo que nosotros prevemos es que a finales del 2017 tengamos la N completada. Ahí en el quesito azul debería haber ahora algo más de 4.800 en estos momentos y también tenemos analizado, pues, qué comunidades han llegado a la N final y cuánto le faltan a las otras, ¿no? De cara a ustedes, ¿qué reconocimiento tenemos y participan? Ya les he adelantado que no es un estudio remunerado, pero efectivamente van a tener su certificado, los que son coordinadores autonómicos como tal y los que son investigadores como tal también. Además, de forma rotatoria, registramos los autores de todos los póster que se traen aquí, que se han llevado a otros congresos nacionales, también los autonómicos y también los internacionales que hemos empezado a ir este año con trabajos de Ibericán. De modo que todo el mundo participa acorde a los pacientes que está reclutando, ¿no? Y además, pues, en congresos autonómicos se hace reparto entre los autores de esa comunidad autónoma que participan. Y además, pues, se deja abierta una serie de líneas de investigación. En estos momentos, por ejemplo, tenemos dos tesis aprobadas a nivel interno que utilizarán datos de Ibericán y dos trabajos de fin de grado para dos estudiantes de sexto curso de Medicina que presentarán sus trabajos de fin de grado con datos de Ibericán. Y se podría seguir abriendo líneas de investigación según haya demanda. Estas son las comunicaciones aceptadas. Ya ven que este último año, pues, ha aumentado de forma muy significativa. Es el primer año en el que hemos empezado a ir a congresos internacionales y hemos ido a todos los nacionales de la especialidad. De hecho, ahora mismo que se está celebrando la SEC, también hay tres pósteres, tres comunicaciones orales, en realidad, aprobadas para defender por nuestros compañeros cardiólogos que forman parte del Comité Científico. Este año hemos ido a la ADA, a la Wonka y al Europeo de Hipertensión. Y a partir del año que viene, pues, intentaremos seguir asistiendo y presentando el Ibericán en congresos de ámbito internacional. Ahora mismo se han publicado dos artículos. El día hace un año con algo menos de 2.000 pacientes, este año con 3.000 y se están escribiendo otros 3, 4 artículos, pues, con síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y dislipemia en estos momentos. Con lo cual, esperemos que el primer trimestre, año que viene, ya estén en las respectivas revistas. Bueno, estos son premios que nos han ido dando con las presentaciones del estudio Ibericán en diferentes congresos y jornadas, lógicamente, de nuestra sociedad, que es a donde más acudimos. Intentamos no faltar a ninguno. El año pasado, en el contexto del Ibericán, se becaron a 20 investigadores, los máximos reclutadores, y tuvimos una reunión con investigadores del Framingham. Lógicamente, no los que lo empezaron, pero sí los que ahora mismo lo mantienen vivo. Y al día siguiente tuvimos una reunión en la Universidad de Tubbs para hablar de hábitos de vida y riesgo cardiovascular con el doctor Ordovás. Hay dos subestudios aprobados en estos momentos. Empezaremos en enero con ellos, porque queremos empezarlos al superar los 5.000 pacientes reclutados. Uno que tiene que ver con AMPA-MAPA y otro que tiene que ver con la medición del grosor de la íntima media. Y, bueno, esta es la aprobación que hizo el CEIC. Y, nada, dejarles nuestro contacto. Un contacto al que accedemos tanto el doctor Prieto, coordinador del estudio, como yo. Y el que quiera acceder o quiera participar en el estudio, nos manda sus datos personales de nombre, apellidos. Centro de trabajo con la gerencia. Eso sí que es muy importante, que nos agiliza a nosotros los trámites para contactar con la gerencia. Un teléfono móvil de contacto que utilicen. Y un correo electrónico que también lean con frecuencia. Y, nada, agradecerles su atención. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena porque me parece que es un proyecto de investigación y un estudio muy ambicioso tener nuestro pequeño Framigán a nivel español con unos resultados que, a priori, son muy esperanzadores, que está fomentando la investigación en el ámbito de la atención primaria, que cada vez se están incorporando más y más médicos de atención primaria, en el que yo personalmente también estoy colaborando. Y, a raíz de lo que has comentado del pequeño subestudio que vais próximamente incorporar del AMPA-MAPA, me gustaría un poco transmitiros, si os plantearéis, por ejemplo, incluir la prevalencia, por ejemplo, de la hipotensión o hipertensión ortostática, que parece que se podría llegar a relacionar con un peor grado de control de la presión arterial. Pues, simplemente, dejarlo un poco a título, un poco, pues, como abrir una nueva colínea de investigación, simplemente es una puntualización, ¿eh?, para… Muy bien, muchas gracias. A ver, realmente sí está recogido el protocolo. Bueno, el paciente incluido normalmente en Iberican se hace una toma de atención a criterio del investigador. Si hace tres tomas sería la media, pero nosotros pedimos una. Pero en el subestudio de MAPA-MAPA hay una medición reglada de presión arterial clínica y una medición protocolizada por AMPA y por MAPA. Con lo cual, ahí sí que queremos comparar las tres medidas sometidas al mismo protocolo, sin dejar nada a criterio del investigador. Y, entonces, por supuesto, eso estaría recogido la posibilidad de una hipotensión ortostática. Vale, muchas gracias. Sergio, solamente quería hacer un comentario. Bueno, primero, darte la enhorabuena, porque realmente yo creo que es el proyecto estrella ahora mismo de la sociedad y que tiene que llegar a un puerto, porque sí. Y que has hecho hincapié sobre el tema del reclutamiento, que es importante, ¿no? Es importante llegar a esa N de 7.000, pero realmente el valor que tiene el Ibericam es el seguimiento prospectivo, ¿no? O sea, no pensar que con reclutar ya está todo hecho, si es que son esos años de seguimiento y el registro de los eventos, si ocurren, que es lo realmente importante y lo que da validez a este estudio para la práctica de la medicina de familia. Totalmente de acuerdo. Realmente, nosotros ahora estamos presentando datos transversales de las visitas de inicio de todos los pacientes incluidos, pero somos conscientes de que no estamos aportando nada nuevo a la medicina, absolutamente nada. Simplemente no vamos a los congresos porque estamos aportando una N muy grande de un trabajo que promete ser prospectivo, pero si nos comparamos con el resto de estudios lo único que hago ahora es esforzarme en demostrar la consistencia de nuestra muestra y que, por lo tanto, los datos que aporte prospectivamente son importantes. En enero haremos el primer análisis longitudinal y empezaremos a ver datos de eventos, aunque son muy poquitos, por suerte para los pacientes, pero estadísticamente son pocos, pero bueno, por lo menos la aparición de nuevos factores de riesgo, el mejor o peor control según estrategias terapéuticas, seguro que a poco que dé ese seguimiento de prospectivos es mucho más rico que lo que estamos explotando en estos momentos. Entonces, evidentemente, el que introduzca pacientes, por favor, con el compromiso de seguir los cinco años salvo causas de fuerza mayor. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a seguir el orden que tenemos, tanto Eva como yo, en la PPA Events. Y entonces, ahora mismo, por el orden que nos viene aquí, sería Amor Melguizo Béjar. Sobre el orden que nos va a hacer una presentación sobre el estudio Evident II. Hola, buenas tardes a todos. Este estudio es un estudio multicéntrico que yo no soy la responsable como el ponente anterior, solamente un miembro de uno de los grupos de trabajo. ¿Pasas, por favor? El nombre del estudio es Efectividad del uso de una aplicación para smartphone en la mejora de estilos de vida saludables. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado. Estos son los compañeros de mi centro de salud de Zaragoza que participamos. Faltan dos en la foto. Somos cinco médicos y dos enfermeras. La coordinación general del estudio es del centro de salud La Alamedilla de Salamanca. Luis García Ortiz es el coordinador general. Participan también el centro Casa del Barco de Valladolid, Algorta de Vizcaya, Torramona de Zaragoza, que somos nosotros, el río Tajo de Talavera, de Cuenca, y Paseo de Gracia, de Barcelona. Se pidió una beca al Instituto de Salud Carlos III y con un presupuesto de 45.000 euros. La hipótesis de trabajo es que el utilizar nuevas tecnologías de la información y la comunicación podría ayudar a incrementar la actividad física, el número de personas activas y disminuir el número de horas sentadas, que eso se valoró por las horas de ver televisión. La utilización de las nuevas tecnologías podría ayudar a mejorar los patrones de alimentación y la adherencia a la dieta mediterránea. Y como tercera, la mejora de la alimentación siguiendo una dieta mediterránea y el incremento de actividad física, alcanzando las recomendaciones de las instituciones internacionales, pueden mejorar los factores de riesgo cardiovascular y retrasar el envejecimiento arterial. Se trata de un ensayo clínico con dos brazos, multicéntrico, a doble ciego y aleatorizado, dirigido a valorar los efectos de añadir una aplicación desarrollada para el smartphone, que sería el grupo de intervención, como apoyo a las recomendaciones conductuales y educativas que se harían igual en el grupo control. Ver qué diferencia habría en actividad física y adaptación al patrón de dieta mediterránea. Como población de estudios incluyen 1.215 sujetos menores de 70 años, procedentes del proyecto Eviden, que es un proyecto previo que hicimos, pero como hay cinco minutos y que, si quieren, luego hablo de eso, ese ya está concluido y este es el que tenemos en marcha. Las mediciones que se están haciendo son variables antropométricas, edad, sexo, ocupación, consumo de tabaco y alcohol, antecedentes personales, consumo de fármacos, peso, talla, circunferencia de cintura, presión arterial. Se hace a todos una extracción de sangre valorando lípidos, glucemia, función arterial y marcadores de la inflamación. Luego, se valora el ejercicio con un acelerómetro que ya se adquirieron para el IBD en uno y la encuesta de siete días de actividad. Luego, la adaptación a la dieta mediterránea se cuantifica con un cuestionario de adherencia y una encuesta de frecuencia alimentaria. Y el consejo sobre adaptación a la dieta es común en ambos grupos. Hasta aquí todo es común. Después, en el grupo de intervención, pues aparte del consejo y hacer las mismas mediciones, se entrena para utilizar tres meses una aplicación en el smartphone diseñada para fomentar la alimentación saludable y incremento del ejercicio físico. Se ha desarrollado un software de fácil manejo para personas adultas en el que se puede evaluar la adecuación de sus hábitos a las recomendaciones de estilo de vida saludables. Entonces, esta es la aplicación. No sé si se ve bien, más o menos. Bueno, se hizo en colaboración con una empresa de este tema, de ingeniería. Esto es como el… creo que ya se me habrá entendido los dos brazos, ¿no? Grupo control y grupo de intervención. Y esto es como está publicado en PubMed Central, que no me extiendo, se puede consultar. Es el protocolo que ya está de libre acceso con los principales autores. O sea, que ya de este estudio no voy a hablar más, pero ahora les voy a explicar un poquito cómo ha sido el padre del anterior, el previo, el Eviden 1. El Eviden 1 tiene por título ejercicio físico, forma física y patrón dietético y su relación con el perfil circadiano de presión arterial, augmentation index y marcadores biológicos de disfunción endotelial. Los mismos centros y casi todos los autores coordinadores los mismos. El primer paciente se introdujo en 2010, pero lógicamente esto hace seis años, pero ya se había tenido que financiar y organizarnos dos años antes. O sea, que prácticamente ya vamos para diez años con el proyecto. Fue concluido satisfactoriamente para los participantes, tanto para investigadores como para pacientes. Hay más de 23 publicaciones en revistas de impacto, ha salido una dosis doctoral y numerosas comunicaciones a congresos. El propósito de este estudio fue analizar la relación de diferentes dosis de actividad física, forma física y patrón dietético con el perfil circadiano de la presión arterial, la función vascular, analizando onda del pulso y el índice de presión arterial central y marcadores biológicos de disfunción endotelial. Entonces, estas son las medidas especiales y luego hay especial interés. Ah, en los seis centros que participan no se hizo en todas las mismas mediciones. El protocolo global es el mismo, pero después a unos, por ejemplo, el smartphone, pues a unos han tenido que hacerlo y a otros no. Pues aquí lo mismo. Por ejemplo, lo más así de rarito o específico, osteoprotegirina y endoglina, en Zaragoza no lo tuvimos que hacer. Bueno, las compras de material, 5.000 euros por aquí, 8.000 por allí. Bueno, lo que más se gastó es en un profesional, se contrató un enfermero por las tardes, cuando ya el centro no hay consultas, prácticamente solo atención continuada, que viene a media jornada y eso entra a cargo del proyecto, es el mayor gasto. Entonces, no hemos tenido que hacer nosotros tomar las costas. Tiene que ir concluyendo, por favor. Bueno, venga, esto es las principales publicaciones que hay, que se pueden consultar. Y en conclusión, pues que sería un ejemplo de que en atención primaria se puede hacer algún ensayo clínico continuado en el tiempo y obtener resultados de investigación relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me surge, por ejemplo, por curiosidad, porque se establece el límite de edad en 70 años, siendo que, por ejemplo, ahora tenemos ancianos que, bueno, el límite de la esperanza de vida se ha alargado bastante y tenemos ancianos con una calidad de vida notable, pues con edades mucho más avanzadas. Bueno. Y luego, otra cuestión que también se me ha planteado es que se ha pasado o se ha evaluado, por ejemplo, cuestionarios de satisfacción en este tipo de pacientes, porque muchas veces es verdad que se modifican estilos de vida, consideramos que tiene impacto en este tipo de pacientes, pero luego realmente el impacto y este tipo de modificación en esos estilos no repercuten en la percepción que ellos tienen. Entonces, no sé si todo se ha evaluado. A ver, en el que estamos, en el Evident 2, son de 70 años. En el anterior, que no había smartphone, eran hasta 80, como tú dices, que es muy correcto. Pero aquí decidieron poner hasta 70, pues por el tema del sesgo este de utilizar el móvil, porque, claro, es una aplicación que hay que llevar en el móvil. Y, por lo que sea, se consideró el grupo de diseño que, a partir de 70 años, en estas partes de España, España es tan diversa, pues que podía ser que no valorarías el móvil, sino la habilidad, que era más difícil. Pero en el Evident básico sí que se hizo más mayor. Entonces, muy bien. Y la segunda era… Ah, sí, se ha evaluado la satisfacción. En el Evident 1, pues quedaron bien. No había que valorar satisfacción. Participaban voluntariamente. El reclutamiento lo hacíamos en las consultas. Y entonces quedaban citados para la tarde con el becario, este enfermero que corría a cargo del… que no es del equipo, porque paradójicamente nuestro… O sea, no podemos… Por ejemplo, un enfermero, uno de nosotros, no puede estar contratado fuera de horario y tener otro sueldo, digamos. Bueno, entonces, allí, pues lo que se hacía no era intervención en el Evident 1, era valorar sus estilos de vida y comparación con luego unas mediciones. Entonces, estaban encantados. Luego se les salía un informe de cómo lo que se les aconsejaba rectificar, sin menos horas de televisión, sin menos tabaco. Entonces, ahí no hay problema. Y en el del smartphone, pues están todavía los resultados sin publicar. Estamos ahora en fase de ejecución. Faltan los resultados. Muy bien, muchas gracias. La verdad que es interesante que se haya escogido el diseño del ensayo clínico para evaluar el APP, si realmente es válido o no. La verdad que dice mucho de las personas que quieren evaluarla, porque realmente, si sale bien, pues puede haber algún sesgo o algún tipo de problemas. Pero realmente escoger metodología y metodología dura como es el diseño del ensayo clínico es, por mi parte, pues enhorabuena. Gracias. Gracias, gracias. Siguiente, es Enrique Arrieta. Bien, pues gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a la mesa por pensar que nuestro trabajo es interesante y compartir este foro con el resto de investigaciones. Bueno, pues nosotros presentamos este estudio, Identificación de personas en situación de enfermedad crónica avanzada y necesidad de atención paliativa en nuestro área de salud, en la de Segovia, e implementación del instrumento NECPAL. Es una investigación, pues que contó con financiación del SACIL, del Servicio Público de Castilla y León, y evidentemente, pues ya sabéis que es una enfermedad, es una investigación sobre el envejecimiento y la enfermedad terminal, ¿no?, de las posibles trayectorias al final de la vida que todos conocemos, pues clásicamente hablábamos de muerte súbita o de una enfermedad terminal con este patrón de arriba a la derecha. Sin embargo, cada vez más nuestras consultas están llenas de pacientes crónicos, cuyo deterioro, pues sigue ese patrón de montaña rusa, ¿no?, con declives, recuperaciones parciales, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿por qué plantearnos esto? Bueno, esto también lo conocéis, ¿no?, de la reflexión del informe del Hastings Center. Bueno, esto también lo conocéis, ¿no?, salía, por un lado, que la medicina del siglo XXI tenía el imperativo investigador de la eliminación de la muerte y la enfermedad, pero también el imperativo clínico de ayudar a nuestros pacientes a aceptar la muerte como una realidad biológica inevitable. Bueno, pues con estos mimbres y con el instrumento NECPAL, pues nos planteamos el hacer una investigación en nuestra área de salud. Nuestra hipótesis es que, en atención primaria, una herramienta, como puede ser el instrumento NECPAL, permite identificar a los pacientes crónicos avanzados con necesidades de atención paliativa y, además, permite introducir recomendaciones para la mejora de la calidad de la atención a estos pacientes. Nuestro objetivo general era identificar, mediante este instrumento, a la población del área de salud con enfermedades crónicas avanzadas que presenten necesidades de atención paliativa. Objetivos específicos, además, que nos plantearon, pues fueron conocer la tasa de personas con necesidad de atención paliativa, comprobarse el instrumento NECPAL era adecuado en nuestra población, presentar el instrumento NECPAL a los profesionales de atención primaria y formarles en su utilización, describir, además, nuestra población, conociendo los problemas de salud que originan la necesidad de atención paliativa, así como conocer el grado de dependencia, las demandas de atención sanitaria, analizar la calidad de los registros de los pacientes, el circuito asistencial y la respuesta a sus necesidades. Como veis, fuimos muy ambiciosos. Se trata de un estudio poblacional descriptivo y prospectivo sobre una muestra de población representativa del área de salud de Segovia, que es fundamentalmente rural, aplicando nuestro instrumento. No sé si conocéis el instrumento NECPAL, si puedo alargarme un poquito contándoos alguna particularidad de ello, pero el instrumento NECPAL es una encuesta, realmente es una encuesta que ha desarrollado el Instituto Catalán de Oncología, son esas siglas de CCOMSICO, es centro colaborador de la OMS en cuestiones de cuidados paliativos, y ellos llevan unos años trabajando en el tema de qué necesidad realmente de atención paliativa hay. Para ello han desarrollado este instrumento, cuando nosotros empezamos a trabajar andaban por la versión 2.0 y ahora ya están por la versión 3.0, es la que podéis encontrar. Básicamente, este es desde el punto cero lo que nosotros utilizamos, aplicar el instrumento NECPAL con un paciente supone, en principio, plantearse esa pregunta sorpresa. ¿Nos sorprendería que nuestro paciente fallecese en los próximos 12 meses? Si nos contestamos que no, que no nos sorprendería, probablemente nuestro paciente estará en una situación que pronto va a necesitar cuidados paliativos. Para matizar la respuesta a la pregunta sorpresa, luego se hacen cuatro tipos de preguntas. Como veis, es una encuesta que rellena el sanitario con la historia clínica de su paciente o con el conocimiento de su paciente. No es una investigación que hagamos a pie de cama o con los pacientes. La siguiente pregunta sería si ha habido una lección, una demanda o una necesidad de atención paliativa, es decir, si nos lo han pedido. Nosotros como profesionales creemos que lo que tiene que ocurrir es atención paliativa. La siguiente cuestión es acerca de si nuestro paciente cumple algunos indicadores clínicos generales de severidad o progresión, como veis son marcadores nutricionales, pérdida de peso, niveles de almúmina bajo o marcadores funcionales, dependencia severa, medida con el barter, con las herramientas que utilizamos habitualmente. Si tiene otros marcadores de severidad, de fragilidad, pues sabéis, infecciones de repetición, úlceras de decúbito o, perdón, si hay una elevada demanda de asistencia sanitaria, muchas demandas a urgencias, muchas visitas domiciliarias. Y por último, hay un cuarto grupo de cuestiones que son indicadores de severidad, pero por patologías. Básicamente, el instrumento ofrece una serie de patologías avanzadas y lo que recoge, pues son los criterios de enfermedad avanzada. Tú no os conocéis los grados de EPOC, grado 4 avanzado, o conocéis los grados de insuficiencia cardíaca avanzada, pues eso es lo que recoge para todo tipo de patologías crónicas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, demencia avanzada, enfermedades neurológicas avanzadas. Pues bien, una identificación positiva sería una respuesta negativa a la pregunta sorpresa, no me sorprendería que mi paciente falleciera y, además, un dato en cualquiera de los otros indicadores. Y a partir de ahí, pues lo que nos planteamos es identificar pacientes, identificar sus necesidades y replantearnos el modelo de atención que les prestamos. Los profesionales que han desarrollado el instrumento nos dicen que el NECPAL sirve para identificar pacientes, pero también es muy importante saber para lo que nos sirve. No es en absoluto un instrumento pronóstico, no mide la supervivencia, no es una herramienta para indicar o contraindicar tratamientos, es otra cosa. Bueno, pues bien, nosotros nos planteamos en principio, pues con los datos sobre atención paliativa, qué tipo de muestreo podíamos hacer con nuestra población y suponiendo que en el área de salud de Segovia, que tiene unos 140.000 habitantes, podíamos estimar que pueden necesitar atención paliativa cerca de 900 pacientes, pensamos que debíamos obtener una muestra, pues por lo menos de 260 pacientes. Las definiciones ya están comentadas. Entonces, a cada investigador colaborador le pedíamos que en su lista de pacientes de consulta del día, pues si era mayor de 18 años con alguna enfermedad crónica avanzada, se hiciera la pregunta sorpresa, le sorprendería o no le sorprendería. Además, le pedíamos eso, que ya recogiera el sexo y si vivía en domicilio comunitario o en residencia sociosanitaria y a partir de ahí, pues en otro momento, a ese paciente le aplicara el resto de los ítems del instrumento NECPAL. Esta es una foto del sistema informático que tenemos en Castilla y León, donde ya registrábamos si el paciente era NECPAL positivo o NECPAL negativo. Esta era la ficha de registro que utilizamos. Además de recoger las variables del instrumento NECPAL, las que os he comentado antes, recogíamos datos de dependencia con el Bartel y con el Karnoski, recogíamos variables generales, otras variables de salud, variables de utilización de servicios sanitarios y el índice de comorbilidad de Charlson como indicador de comorbilidad también. Bueno, esta es la ficha de registro con los ítems que os he comentado. Gracias, sí, avísame. Lo primero que hicimos fue formar a nuestros compañeros en la utilización del instrumento. Contamos con la posibilidad de traer a dos investigadoras del Instituto Catalán de Oncología. Pasamos la fase de elaborar los cuestionarios, de elaborar la base de datos. Y bueno, pues por ir acabando, os comentaré que la muestra que hemos conseguido es de 316 casos NECPAL positivo, con una edad media muy avanzada, mitad hombres, mitad mujeres. La mayoría viven en domicilios comunitarios, un tercio, 31%, viven en residencias sociosanitarias. Y bueno, pues en esta fase estamos analizando todos estos resultados. A este congreso hemos traído dos comunicaciones, una sobre la mortalidad al año de hacer el registro, para demostrar que no es un instrumento pronóstico, y otra sobre la concordancia del registro NECPAL con el registro que tenemos allí de pacientes crónicos, G3. Son dos preguntas que surgieron en el proceso de análisis que, como os digo, pues estamos haciendo y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Yo, bueno, esto es una puntualización, una duda que me surge. Si en el área que usted trabaja habitualmente o en la unidad de cuidados paliativos, habitualmente abordan patologías crónicas avanzadas, pues de tipo cardiológico, neurológica, respiratorias, o básicamente tratan pacientes oncológicos. Lo digo porque yo, por ejemplo, en la zona donde habitualmente desarrollo la práctica habitual, muchas veces el cuidado paliativo es sinónimo de paciente oncológico. Entonces, no sé si los resultados que han concluido han sido hallazgos a raíz del estudio que han desarrollado o realmente abordan un poco… Bien, vamos a ver. Yo creo que lo que tú dices que pasa en tu área es un problema. Exactamente. Es un problema, ¿no? Yo creo que identificar cuidados paliativos con paciente oncológico es muy reduccionista y es un problema. Nosotros partimos de otros estudios que están publicados y ese número de pacientes con necesidades de atención paliativa lo hemos obtenido de la bibliografía de dos estudios que se hicieron multicéntricos con la red de médicos Centinela en los cuales pudimos participar y de ese dato que nosotros obtuvimos, oncológicos, eran como el 10%. El 90% de pacientes con necesidades de atención paliativa son por enfermedad crónica avanzada de órgano o sistema. Lo que sí ocurre es que la complejidad de los pacientes es muy distinta. En nuestro área de salud solo contamos con una unidad de soporte domiciliario. La hospitalización en cuidados paliativos la asume el servicio de geriatría. Con lo cual, el patrón de intervención de esa unidad lo tenemos que hacer no en función de las patologías, sino en función de la complejidad. Entonces, realmente el proceso que nosotros nos planteamos es, identificamos a los pacientes qué necesidades tienen y en función de la complejidad y de sus necesidades, cómo intervenimos. Por eso, realmente la formación que ofrecimos a nuestros compañeros sobre el instrumento NECPAL fue más amplia. Es decir, intentábamos abarcar todas estas cuestiones. A mí me ha gustado que puntualizaras que el instrumento NECPAL no es un predictor de desprevencia, porque yo creo que ha habido confusión con este tema a nivel… Yo, por ejemplo, tenía conocimiento de este instrumento desde hace más de cuatro años y había gente que pensaba que catalogar al paciente en NECPAL positivo realmente era un predictor y no lo es. No lo es, no lo es. En algún momento en la prensa se publicó, yo no sé si en algún área de salud, pidieron que se incluyera en los sistemas de historia clínica electrónica… Sí, que se pidió. Y generó problemas, y bueno, como es lógico, pero no es un instrumento pronóstico ni sirve para tomar decisiones clínicas. Es decir, el objetivo del instrumento NECPAL y de identificar a un paciente como NECPAL positivo es valorar sus necesidades de atención. No es ni poner un tratamiento, ni quitar un tratamiento, ni hacer ningún tipo de pronóstico. Muchas gracias. 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 El siguiente es Enrique Martín Riobó, encuesta sobre conocimiento de superioridad y uso de los recursos actuales para hacer un diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial en la atención primaria. Hola, buenas tardes a esta hora intempestiva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer, desde luego, al comité el haber permitido que nuestro estudio esté aquí con vosotros presentándolo. Como veis, es una encuesta lo que hemos valorado y es ni más ni menos que intentar conocer cuáles son los métodos, perdón, los medios diagnósticos que tenemos los médicos de primaria en España para hacer un diagnóstico correcto en hipertensión arterial y hasta qué punto la validez o la efectividad o la factibilidad de esos medios es posible. Como veis ahí, tenemos la suerte de que contamos con miembros de grupos de hipertensión de SEMFI, grupos de hipertensión de SEMERGEN, grupos del PAP cardiovascular, la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, Liga Española, también está presente. Y, por tanto, yo creo que lo que más nos satisface hasta ahora es eso, que hemos conseguido unir casi todas las sociedades de primaria y la Sociedad Española de Hipertensión en algo que nos parece que es interesante y que puede aportar algo. Hasta ahora tenemos dos fuentes de investigación. Es el laboratorio Esteve, que nos concedió 10.000 euros para realizar la encuesta y hemos conseguido también muy recientemente una beca a Isabel Fernández en el Congreso Andaluz de Medicina y Familias para Residentes, que la han obtenido ellos y que también contamos con esa ayuda. Y cuando hablamos de cómo hacer los métodos diagnósticos es que todo en la vida va cambiando. Sin duda alguna, todos hemos vivido la diapositiva o la parte de la izquierda, en la que cuando nuestros padres nos decían, o iba yo a casa, o pues el profesor me ha reñido o me ha pegado, pues ahora te voy a reñir yo otra vez. Bueno, mi mujer es maestra y sufre ahora la parte de la derecha. Y eso viene a colación de que evidentemente todo cambia muchísimo. Y respecto a la hipertensión, como sucede, sin duda con cualquier otra enfermedad cardiometabólica, pues las cosas van cambiando. Yo siempre recuerdo como hasta hace 10 años, y esto hace muy poquito, le decíamos a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, el método diagnóstico de la hipertensión o gol estándar es la toma de presión arterial con el aparato de mercurio. Por supuesto que sí, ¿no? Hasta que en el 2005 desaparecieron los aparatos de mercurio porque salió una normativa europea y a nivel nacional en la cual prohibía el uso de mercurio como elemento tóxico. Tuvimos que eliminarlo y, por tanto, se tuvieron que buscar otros métodos alternativos para hacer ese diagnóstico en hipertensión, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, tanto en el consenso del 2003 como el del 2007, la Guía Europea de Hipertensión ya comentaba que, bueno, por un lado, la presión podía ser medida tanto por el médico como la enfermera, ya fuera en la consulta o bien por el paciente en su domicilio. Ambas técnicas podrían ser valoradas como seguras para hacer un diagnóstico en hipertensión, aunque primaban y priorizaban, sin duda alguna, la toma de presión arterial en consulta como gol estándar, ¿no?, como método de referencia, ¿no? La Guía 2013 ha ido un pequeño cambio, probablemente no ha habido un cambio excesivo, pero sí que ya, como veis, prioriza probablemente o le da un poquito más de evidencia todavía a la toma de presión en consulta frente a otras fuentes que ahora veréis. Pero, al fin y al cabo, viene a decirnos que tanto la toma de presión en consulta como la toma de presión fuera, ya sea por AMPA o por MAPA, en consulta al domicilio, pues ambas técnicas son útiles y, además, probablemente también complementarias, ¿no? Pero fijaros que en el 2011 ya la Guía NICE nos dio un pequeño sobresalto cuando nos dijo, oye, cuidado, no, hasta ahora lo que hacemos no está bien. Cuando tengamos un paciente con la presión elevada en consulta, si queremos saber si es hipertenso, obligatoriamente tendremos que hacer tomas de presión arterial fuera de la consulta, por MAPA preferentemente y, si no, por AMPA. Claro, esto supuso ya, estamos hablando hace cinco años, pero supuso un cambio y un vuelco importante porque, evidentemente, una guía de tanto prestigio como NICE nos decía que probablemente lo que estábamos haciendo en consulta no era suficiente, ¿no? Y, además, como veis, pues esto se ha refrendado por numerosas guías, pero solamente os voy a traer esta, ¿no? La guía de la USPSTF, la United States Preventing Service Task Force de Estados Unidos, publicó hace muy poquito, el año pasado, que hoy por hoy tanto el cribado como el diagnóstico de hipertensión, obligatoriamente tiene que pasar por una toma de presión arterial fuera de la consulta del médico. Todos sabemos el porqué, ya sabemos perfectamente que ya no solo el efecto bata blanca o el fenómeno bata blanca, sino que, además, se sabe por muchísimos estudios, que no he querido traerlos para no alargar mucho la mesa, han demostrado cómo el pronóstico a largo plazo, tomando la presión arterial por AMPA o por MAPA, es mucho mejor, predice mucho mejor los eventos cardio-cerebrovasculares que los tomas de presión arterial en consulta. Pero, claro, cuando vemos esto, a todos nos vuelve a crear una desazón, ¿no? Porque la idea que nos planteamos nosotros es hasta qué punto eso es posible, es posible. Nosotros tenemos MAPA, tenemos AMPA todos los días en nuestras consultas para recomendar a todos nuestros pacientes, pues esa era la duda que nos corroía, ¿no? Fijaros de nuevo cómo la guía canadiense de hipertensión del 2016 viene a decir exactamente lo mismo. Debe tomarse la atención y debe de basarse un diagnóstico en las tomas fuera de la consulta. Por tanto, eso está muy bien decirlo, pero, bueno, evidentemente tenemos un problema, Houston, y es que probablemente MAPA no vamos a tener casi con toda seguridad en todos nuestros centros de salud para hacer un diagnóstico. Yo creo que si ya no lo tenemos para hacer una revisión, el paciente que tenemos dudas, imaginaos, y cualquier paciente que nos viene con la presión arterial alta para confirmar si eso no es hipertenso, tendríamos que hacerle un MAPA, ¿no? Y un AMPA, pues ya veríamos, ¿no? Esa es una duda que nos correía a todos, ¿no? Fijaros, nosotros hemos publicado, he tenido el honor de participar en esta revisión del PAPS y hemos llegado a la conclusión de que, efectivamente, es cierto que la prueba diagnóstica para tomar, para hacer un diagnóstico de hipertensión debería ser fundamentalmente por MAPA, por AMPA, si no hay disponibilidad, como bien decía la Anais hace ya tiempo. Pero, claro, nosotros el problema que hemos tenido es, y hemos utilizado por eso el GRADE, la recomendación GRADE, porque la recomendación GRADE, como veis, en la parte de la derecha tiene una parte muy positiva, y es que no solo valora la teoría, sino que también ponen puntos de práctica que son muy importantes, factibilidad, viabilidad, costes, recursos, y entonces le da una fuerza de recomendación en función de todos esos parámetros que son importantísimos, ¿no? Fijaros que, aunque nosotros hemos puesto el diagnóstico debe confirmarse fuera de la consulta, moderada a favor, pero yo incluso hubiera preferido que se hubiera puesto débil a favor. Débil a favor no porque no tenga una calidad de evidencia alta, que sí que la tiene, sino porque probablemente sea inviable que nosotros, hoy por hoy, podamos hacer MAPA o AMPA a todos nuestros pacientes que tengamos dudas sobre si son o no hipertensos, ¿no? Fijaros, de esto hay muy poquito, muy poco, muy poco hemos podido encontrar la evidencia. Fijaros, he traído simplemente esta, publicada hace también este mismo año, ¿no? Y es de Oregón. Fijaros que son muy poquitos pacientes, 143 médicos, y en los que les preguntan más o menos lo que venimos a decir nosotros. Tenemos AMPA, tenéis MAPA en la consulta y fijaros que en Estados Unidos, en Oregón, pues fijaros que tienen unos porcentajes bastante pobres, ¿no? El 19% indicaría un AMPA y el 79%, el 80% de las clínicas de Estados Unidos, de Oregón, no disponen de MAPA, ¿no? Por tanto, esas evidencias podrán ser muy interesantes, pero si no tenemos los medios, desde luego no sirven para nada. Y, por tanto, ya os vas a comentar que es lo que hemos planteado, esto fue durante el congreso de SELELA de este año, marzo de 2016, nos reuníamos José Ramón Banegas y yo, que hemos escrito la parte del PAS de hipertensión, y planteamos que, efectivamente, tenemos que saber qué ocurre en España. En España, de verdad, hay disponibilidad. Nosotros estamos casi seguros de que no, pero, evidentemente, no sirve solo eso. Hay que comprobarlo. Y, por tanto, como veis, hemos utilizado y hemos tenido la suerte de poder contar con las bases de datos de socios de SEMFIX, SEMERGEN y SELELA. Y, entonces, hemos mandado ya varias baterías, que estoy seguro que ya algunos de vosotros lo habréis contestado. Y, si no, os animo encarecidamente a que, si os llega y SEMERGEN me consta que, después de este congreso, va a lanzar ya la última vez la encuesta, pues que, por favor, la contestarais. Y, como veis, los objetivos son lo que ya hemos asombrado resumido. Conocer si tenemos disponibilidad de AMPA, mapa entre los médicos de familia en España, para hacer ese diagnóstico. Y, además, como objetivo secundario, conocer el conocimiento. O sea, aunque sea una redundancia, hasta qué punto estamos familiarizados con los protocolos de hipertensión, sabemos manejar el AMPA, sabemos manejar una mapa cuando nos llega el informe, etcétera, etcétera. Es un estudio transversal por encuesta y, como veis, evidentemente son los médicos que trabajen en el Centro de Salud de Pinaria. Perdón, tiene que ir finalizando. Sí, finalizo ya. Ya es la penúltima diapositiva. Este es el muestreo, como veis. Simplemente deciros que ya está bastante avanzado. Tenemos ya 1.300 historias cogidas y el tamaño esperamos llegar a las 1.500 y algo más de encuestas de médicos y llegamos más de 1.400. Por tanto, creo que ya estamos acercándonos al final. Como veis aquí, simplemente esta es la encuesta, que la podéis bajar cuando si no ha llegado el correo por algún motivo y, bueno, pues valorar hasta qué punto, qué es lo que queremos saber al finalizar esta encuesta y que intentaremos presentarlo en SEMERGEN y en SELELA, cuál es la disponibilidad real de los aparatos de medida de presión arterial en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente una pregunta muy obvia, que es precisamente eso, si más o menos estiman la disponibilidad del uso de mapa que disponemos en los centros de salud. Bueno, estamos, de hecho, bueno, hicimos un estudio piloto. Lo que pasa es que, claro, esto pasa muchas veces como los sesgos de muchos estudios descriptivos que hemos hecho en nuestro país todos. Claro, si este estudio lo hacemos gente que nos dedicamos a la hipertensión, es muy probablemente que esté sesgado porque seguramente nuestros centros dispondrán de mapa. Pero cuando hemos hecho un estudio un poquito más amplio en pueblos y, claro, no hemos dado cuenta que, efectivamente, no existe posibilidad de mapa. Claro, solo tiene que saber la autoridad sanitaria. No sirve para nada que, digamos, hay que hacer un mapa a todo el mundo. Muy bien. Y si queréis un ecocardio también y si queréis una resonancia también, sería magnífico. Pero, como lo que pasó hace poco en Inglaterra, de los TAC, para ver si tienen un cáncer de pulmón los fumadores, pues, a lo mejor hay algún estudio que haya demostrado que es bueno y es calidad, precio incluso, pero si no hay, no sirve. Pero creemos que desde luego va a salir que no, ¿no? Hemos hecho ya un pilotaje previo, ya tenemos 1.300 encuestas y están saliendo unos porcentajes muy bajos. Eso es. Vale. Muchísimas gracias. La siguiente presentación sería de la doctora Inés María Luna Calcaño. Te presenta si… Vale. A ver. Soy el doctor Andrés González. Lo que pasa es que la doctora Inés no va a poder hacer la presentación y le pido como favor personal que le hiciera yo por ella. Vale, un segundo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Ok. Primero que nada, voy a hablar de lo que se llama el programa Paciente Experto en Atención Primaria, que es lo que estamos llevando a cabo. Primero, porque eso nos ocurrió el programa, quisiera hablarlo rápidamente. Mi meta ahora es que no me digan que se me quedó el tiempo corto, así que voy rápido, cualquier cosa me detienen. La enfermedad cardíaca, los infartos, todas estas cosas están actualmente ocupando un 63% de las muertes totales que hemos registrado en este país. Más del 40% de esas muertes, estos son datos de la U, de la Organización Mundial de la Salud, 16 millones fueron prematuras, es decir, antes de los 70 años. Casi tres cuartas partes de todas las enfermedades fueron por enfermedades no transmisibles y la mayoría de las muertes prematuras ocurrieron en países de ingreso bajo y mediano. Eso nos da un poco igual. Pero bueno, vamos por el caso en este de diabetes, que se ha duplicado la población de 4,7, 8,5 en los últimos años, de 1980 a 2014, y que en el 2008 nada más hipertensión, aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 años, que de 600 millones en 1980 a 1.000 millones en 2008. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Una masificación, estamos teniendo un problema de que hay una gran, 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 gran cantidad de gente enferma en este país, enfermas enfermedades además que no tienen una cura fácil, no se curan, se tratan, y que crean comorbilidades, comorbilidades que se añaden una con otra. Además de esto, la masificación, tenemos el problema del escaso tiempo en la consulta de nosotros como médico de familia, los famosos 5 minutos, como lo que me están dando ahorita, para explicarme, y que se burocratiza mucho los procedimientos médico-diagnósticos que pueden ser necesarios, se postergan, duran meses inconseguidos, dependiendo de lo que se necesite hacer. Se ha creado una ideología moderna de que, para los pacientes, en que los resultados son rápidos, que uno no tiene que esforzarse, que la responsabilidad de su curación para llegar a ser mejor es de los médicos y no de los pacientes, y nosotros recibimos la responsabilidad de lo que es el tratamiento de la persona. Entonces, se nos ocurrieron, nosotros estábamos pensando en ese problema y se nos ocurrieron algunas soluciones, tal cual como el programa de pacientes expertos, que no lo inventamos, te voy a hacer énfasis en esto. El programa de pacientes expertos ya está más que creado, se ha hablado, se manejó por el Sistema Nacional de Salud Británico, el NHS, y además se ha manejado en Cataluña, por ejemplo, de algunas maneras. Nos basamos en que el paciente se tiene que convertir en un personaje activo actualmente con sus derechos claros, tanto como sus deberes, que también debe estar informado de sus patologías, de los procesos y de las cosas que tiene que saber, sabiendo que las presidencias crónicas son el principal problema de salud en la actualidad. Sistema Nacional, lo que he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué objetivos creamos? Decidimos definir e implantar un programa de autocuidado a partir de una experiencia comunitaria en grupos seleccionados de pacientes, patologías con una serie de charlas. Quiero explicar un poco más concreto en vez de hablar de la diapositiva. Tomamos a pacientes que cumplieran los criterios que nos gustan en una enfermedad, es decir, un diabético que se cuide, un diabético que cumple las cosas que necesita hacer. Tomamos a esa persona que sabemos que hace bien las cosas porque queríamos que él explicara a otras personas hacerlas bien. Hemos notado, y yo creo que lo nota cualquiera, que los médicos, a pesar de que somos muy buenos, a veces en la transmisión de ideas nos cuesta. Los pacientes tienen cierta reticencia o no preguntan lo necesario o prefieren preguntarle al vecino que al médico. Y algunas veces le hacen más caso, que es lo triste. Entonces, si podemos secuestrar al vecino y decirle lo que nosotros queremos que diga, pues pensamos que sería una buena idea llevarlo adelante. Así que tratamos un paciente en cada línea y lo íbamos a entrenar con unas charlas, escribir un manual para esto y llevarlo adelante. ¿Qué se hizo nosotros? Tomamos como ad hoc el de diabetes. Fue un estudio epidemiológico de perfil comunitario. Educamos un paciente, en este caso fue el de diabetes. Diseñamos junto con él, ella en este caso, unas charlas para otros pacientes seleccionados y aplicamos una escala que nos gustaba mucho que se llama la Diabetes Attitude Scale, que mide actitudes frente a la diabetes. Porque no queríamos que tomaran medicamentos. O sea, vale, eso se lo puede revisar en cualquier momento. Que la glicosilada haya bajado. Sí, sería un buen meta. Pero lo que queríamos saber es si los pacientes estaban más entusiasmados en saber de su enfermedad, en manejarla y en tenerla. Entonces nos gustó esta escala, aunque la correcta tiene 42 ítems, la cortada tiene solo 8. Por lo cual decimos aplicar la cortada como un método ad hoc para ver lo que estábamos haciendo. Porque como hemos dicho, somos un grupo pequeño en Lorca y nos quisimos meter en el agua con este proyecto. Tomamos a 10 pacientes seleccionados, más o menos por voluntad de querer ir. Todos ellos diabéticos que trajeron a sus familiares, pero se incluyeron en las charlas, solo que no en el proyecto. De estos pacientes hubo un 12 a un 16% de mejora en los ítems de calidad de vida de acuerdo al Diabetes Attitude Scale. En la edad media de los pacientes eran 67 años. En el promedio eran más mujeres que hombres, 60 mujeres, 40% hombres. La satisfacción de los pacientes con el proyecto fue 95%. Y el incremento de los médicos que dimos las charlas, que acompañamos más que nada, porque las charlas eran del paciente, los médicos que tuvimos involucrados incrementó en alrededor del 70%, por lo menos en lo que nosotros pensábamos de la enfermedad. Las conclusiones fueron básicamente estas. Fue un proyecto muy simple, muy agradable de llevar a cabo, muy comunitario. Nos pusimos con la gente y estoy muy satisfecho de lo que hemos logrado. Lo que quisiéramos hacer ahora es ampliarlo a las distintas patologías y crear nuevas charlas para seguir un ciclo de automejora, que es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Si tienen alguna pregunta? Lo logré en el tiempo, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias por ajustarte muy bien al tiempo. Y, bueno, pues, enhorabuena por fomentar este tipo de actividades, pues, un poco para la promoción de la salud, que yo creo que son muy importantes en nuestro ámbito de la atención primaria. Desde luego, tiene una gran fortaleza, que es la implicación de los pacientes que, además, están muy automotivados cuando son el propio paciente enfermo que se implica en el desarrollo del programa. Y es, obviamente, pues, lo que acabo de comentar, una fortaleza. Yo creo que la limitación que tiene, pues, es el sesgo de la autoselección, ¿no? El paciente que está enfermo, pues, es muy proclive de autoimplicarse e incluirse dentro del desarrollo del proyecto. Al margen de eso, por mi parte, ningún comentario más. No sé si mi compañero quiere puntualizar algo. Yo lo entiendo como un plan piloto. O sea, es un… Eso es lo que es. Es un estudio con diez pacientes que, bueno, pues, puede haber muchos sesgos, pero yo lo entiendo como un plan piloto y, por lo menos, si sirve para que hagáis más tipo de intervenciones de la promoción de la salud en pacientes que están enfermos, porque son diabéticos o serán hipócrita y tal. Y yo lo creo que es una actividad que, realmente, es importante en atención primaria, en la medicina de familia. Recomendaría, ¿eh? Simplemente como recomendación metodológica, pues, evitar algún… Si los próximos proyectos, si son de este estilo, diez pacientes o tal, y salen bien, pues, ya intentar hacer un estudio, pues, más real, ¿no? Con más… con pacientes… ¿Cómo es la consulta? Con pacientes que no te hacen caso y esas cosas. Sí. Siendo un proyecto piloto, esas eran las limitaciones de que los pacientes tenían que estar involucrados y también que la prueba siempre… la muestra va a ser siempre baja, porque si metes a 20 personas en un taller es que no escuchan. Entonces, nos tuvimos que limitar a 10 y a un solo paciente experto y a una línea por adelante y aquí en adelante es lo que he dicho. Con lo anterior hemos aprendido y queremos seguir adelante con varias patologías, tanto EPOC como asma, como hipertensión, etcétera. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente es el doctor José Luis Castro Navarro. Que creo que no está presente. Castro Navarro. No. Bien. El siguiente sería María Rosa Sánchez Pérez. Que es sobre anticoncepción en la perimenopausia. Buenas tardes. Evidentemente, yo no soy la doctora Sánchez Pérez. Por problemas personales de agenda, ella está ahora mismo en otra actividad dentro del Congreso y me ha pedido que yo haga la presentación. Formo parte del equipo investigador de este proyecto en el que estamos inmersos en nuestro centro. Nosotros trabajamos en Málaga, en un centro de salud eminentemente urbano. Y es sobre anticoncepción en la perimenopausia. ¿Por qué hemos escogido este tema? Bueno, ya sabemos, conocemos que la perimenopausia representa los años de transición que ocurre antes de la última menstruación espontánea. Las mujeres durante este periodo, durante la perimenopausia, continúan siendo potencialmente fértiles. La fecundidad de las mujeres en esta etapa, en este grupo de edad, pues, depende de varios aspectos. Por una parte de la población, evidentemente, pero también de la frecuencia de las relaciones coitales, de la eficacia del método que están utilizando, de la fertilidad de la pareja, entre otras cosas. Por tanto, debe seguir siendo asesorada en métodos anticonceptivos y quiere evitar el embarazo. Disponemos de informaciones que nos dicen, pues, que una de cada diez mujeres, entre 23 y 49 años, creen que no pueden quedarse embarazadas en esta etapa de su vida. También sabemos que una de cada seis mujeres han dejado de utilizar los métodos anticonceptivos en esta etapa. Y que cuatro de cada diez creen que no pueden quedarse embarazadas en esta etapa de la perimenopausia. Por otra parte, también conocemos que el 50% de las mujeres mayores de 40 años son potencialmente fértiles. Y que el riesgo de embarazo en las mujeres entre 40 y 44 años está alrededor de un 10%, que disminuye este riesgo de embarazo en las mujeres de 45 a 49, alrededor de un 2%, y que incluso por encima de 50 años no dejan de ser fértiles, pueden ser fértiles. Los patrones de uso de los sistemas anticonceptivos, pues, dependen de varias circunstancias, sobre todo de aspectos económicos y tradicionales. También conocemos que en la cartera de servicios de atención primaria, nuestro, por lo menos en Andalucía, en el Servicio Andaluz de Salud, recoge, pues, el conjunto de actividades científico-técnicas que debemos realizar los profesionales de la salud con respecto a varias actividades. La primera de ellas es que… Bueno, esto ha pasado aquí. Y dentro de la cartera de servicios de nuestro Servicio Andaluz de Salud, pues, contamos entre varias la información y la educación sexual a las mujeres, la atención al embarazo, parte o puerperio, la atención a la anticoncesión y la atención a la menopausia. Ante esto, nos planteamos nosotros un objetivo, que es el que tenemos aquí. El objetivo principal que nos planteamos dentro del grupo de trabajo, compuesto por médicos de familias y residentes de tercero y cuarto año, el primer motivo principal, el objetivo principal fue describir la utilización de métodos anticonceptivos en mujeres entre 40 y 55 años que consulta en atención primaria. Esta es la edad que se ha fijado como perimenopausia. Y el segundo objetivo es analizar los conocimientos sobre anticonceptivos en mujeres en esta edad. Y, como específico, describir el perfil sociodemográfico en los sujetos de estudio, en las mujeres de estudio. La metodología, pues, el ámbito se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo en la Unidad de Gestión Clínica Ciudad Jardín, que, como dije antes, nuestro centro pertenece al Distrito Sanitario Málaga, está ubicado en la zona norte de la ciudad, atiende a una población de alrededor de unos 36.000 habitantes, de las que 18.000 son mujeres. Las mujeres, entre 40 y 55 años, que son los sujetos de estudio, y la población de estudio son 4.633 mujeres. El muestreo se está llevando a cabo, un muestreo consecutivo a toda mujer en esta franja de edad que acude a consulta de atención primaria por cualquier motivo y que cumpla los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión serán los siguientes. Acudir al centro de salud, tener la edad fijada, 40 o 55 años, ser sexualmente activa, que acepte participar evidentemente, que pertenezca a los grupos de los seis tutores que estamos involucrados en el estudio y que firme el consentimiento informado, como es lógico. Y criterio de exclusión es la menopausia instaurada, porque en este caso ya no nos hace falta las medidas anticonceptivas. Las variables, pues aquí las tenéis en esta diapositiva, un resumen de todas ellas. Tenemos la dependiente, es el método anticonceptivo actual y el número de métodos anticonceptivos que conocen mediante una lista que se les dejará abierta para que vayan diciendo a las mujeres cuáles conocen. Y las independientes, evidentemente, tenemos que hablar de la edad, del número de embarazos previos, del nivel de estudio, de la fórmula menstrual, de las características de la menstruación, de quién le ha indicado el método anticonceptivo actual, si lo está utilizando, la justificación de uso de dicho método, por qué lo utiliza, si está satisfecha o no, si ha utilizado la píldora poscoital en alguna ocasión, si se ha realizado citología en los últimos años dentro del programa de cribado de cáncer de cervix, si fuma y si tienen antecedentes familiares de tromboembolismo. Si se fija, son todas variables relacionadas con la anticoncepción y que después nos pueden ser útiles para el análisis de los datos. Para el análisis estadístico, pues, lo habitual. En el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se utilizarán las medidas de tendencia central de posición, la media, mediana y moda, y la dispersión con la desviación típica habitualmente. Y en las cualitativas utilizaremos porcentajes con sus respectivos intervalos de confianza. En el análisis bivariante, pues, utilizaremos regresión logística, o la T de Student, o la Chi cuadrado, dependiendo de la asociación de las variables. Y para el análisis se utilizará el SPS versión 21. Evidentemente, somos conscientes de los sesgos que pueden tener nuestros estudios. Aquí presentamos de manera detallada todos los sesgos que se están teniendo en cuenta y, evidentemente, trataremos de minimizarlo en lo posible. El plan de trabajo. Pues, ya están solicitados los permisos, la elaboración de cuadernos de recogida de datos, que no lo pongo para no avanzar en el tiempo. Los responsables de cada actuación están recogidos en el cuaderno. El protocolo ya está aprobado por el Comité de Ética e Investigación Provincial. La captación de pacientes y complementación se hará a partir del próximo año. La verificación de los CRD, de los cuadernos, también tiene sus responsables. La base de datos y análisis estadísticos, lo haremos el equipo de investigación completo. La discusión de interpretación de los datos, igual. Y la presentación de resultados y conclusiones, también lo harán los responsables del equipo de investigación. Y para la difusión del estudio, se participará todos los investigadores. En los aspectos éticos, pues, lo que es habitual en un estudio de este tipo, pues, el consejamiento informado, los investigadores principales podrán tener acceso a los datos, solo ellos. Y todos los cuestionarios y los documentos serán guardados con el celo suficiente, según marca la ley. Estos son los datos bibliográficos. Ya tenemos algunos datos previos, porque hemos hecho un pelotaje y estamos viendo que nos va a faltar algo. Entonces, hemos añadido una segunda fase del estudio, que es una fase de estudio cualitativa. Vamos a utilizar una técnica cualitativa, grupos focales, hasta conseguir la saturación de la información, utilizando mujeres informadoras clave de diferentes edades y de diferentes estratos sociales. Ante eso, ya queremos disponer de la información completa para tomar medidas y plantear posiblemente algunas actuaciones concretas sobre las mujeres en este grupo de edad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me surge simplemente una cuestión, una duda. Para los criterios de menopausia instaurada, ¿se basaron solamente en clínica, por ejemplo, de amenorrea durante un año o utilizaron también algún análisis hormonal? No, estamos hablando de práctica clínica habitual. A nosotros no nos interesa saber si el eje o nadal ya no sirve. Bueno, no sirve, no es fértil, no es fértil. Estamos hablando de posibilidades de embarazo. La primera menopausia, hemos cogido estas edades porque hay mujeres que con 40 años tienen ya la menopausia y mujeres que con 52, 53, 54 tienen menopausia. Por eso nos hemos basado. Cuando se plantea el cuestionario a las mujeres dirán ¿tengo menopausia o no tengo menopausia? Después de un año de lo habitual, un año de amenorrea. Clínicamente, criterios clínicos. Siempre. Estamos hablando de práctica clínica habitual. Vale. Y luego, ¿hicieron algún tipo de análisis por sus grupos de anticonceptivos las que estaban tomando o no? Bueno, le recuerdo que esto es un proyecto. Los proyectos todavía no están realizados. Vale. Evidentemente, se hará, tenemos en cuenta, grupos de edad y ahí ya, asociando las variables, veremos qué método anticonceptivo conocen, qué método anticonceptivo utilizan, si está en relación con la edad, si está en relación con la parte económica de cada mujer. Pero vamos, que sí que se lo plantean. Sí, sí, claro, es una cosa evidente. Vale. Me ha agradado ver que se han tenido en cuenta los aspectos éticos, los aspectos metodológicos, que se han tenido en cuenta los sesgos, tiene un tamaño muestral considerable. Para seis investigadores, creo que va a ser nuestro trabajo. Supongo que los residentes trabajarán algo. Evidentemente. Y hasta que trabajamos los tutores, los residentes también. Y, bueno, simplemente que salga bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, espera, vamos a ver si está presente José Luis Castro Navarro. José Tomás, gracias. ¿Tú eres el siguiente? ¿Tengo que hacer algo o me lo buscáis? Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Antes de nada me presento. Soy Tomás Gómez, médico de familia, en el Centro Salud de Nájera. Y vengo aquí en representación de unos compañeros que nos ha ocurrido fundamentalmente de María Fernanda y de Julio, que son los promotores así de entrada del estudio, que son los que me han colocado a mí esta presentación. ¿Por qué hablamos de vitamina D? Bueno, la vitamina D parece que es el bálsamo de Fielabrás, que sirve para todo. Y simplemente con que veamos un poquito en los últimos años cuál ha sido la cantidad de publicaciones que se han acogido en PubMed, vemos que se ha multiplicado de manera exponencial. Todos conocemos los efectos osteofusculares de la vitamina D y conocemos todo su metabolismo y que la vitamina D activa a la 1,25, pues no es lo que determinamos habitualmente en la práctica porque tiene una vida media muy pequeñita. Y determinamos generalmente lo que es la 25-hidroxivitamina D3. Pero también la vitamina D, a lo mejor deberíamos dejar de hablar de vitamina D y deberíamos hablar de hormona D, porque tiene una actuación incluso a nivel de los receptores muy parecida a la que tienen los corticoides. Tiene multitud de efectos extraóseos. Acciones biológicas de la vitamina D, pues las que conocemos todos del metabolismo del cálcio y del fósforo, pero también aumenta la apoptosis de las células neoplásicas, induce la aparición de fagocitosis, tiene efectos protectores cardiovasculares y probablemente porque la vitamina D tiene una acción central en lo que son los mecanismos inmunológicos y inmunológicos de defensa. Y tiene también un montón de efectos extraóseos. Probablemente la mayoría de estos efectos extraóseos son efectos, asociaciones estadísticas, que habría que confirmar si simplemente es una asociación estadística o tiene una causalidad. En cuestiones pulmonares se ha visto que las mujeres embarazadas que tienen los niveles bajos de vitamina D, sus hijos tienen un desarrollo pulmonar reducido, los corticoides tienen peor respuesta a los corticoides en los pacientes asmáticos, en pacientes con cáncer de mama y cáncer de recto, los niveles bajos de vitamina D y a veces cuando se suplementan hay publicaciones en las que dice que mejoran supervivencia y parece también que los niveles bajos de vitamina D están relacionados tanto con la diabetes tipo 2, con la diabetes tipo 1 y con las enfermedades inflamatorias intestinales. Efectos extra óseos. Y el pulmón, la vitamina D y el pulmón, bueno, pues últimamente se están publicando desde gente absolutamente escéptica, como el artículo que está citado a la derecha, a grupos de trabajo que han demostrado que en pacientes con niveles bajos de vitamina D, en pacientes EPOC, con algún tipo de fenotipos de receptores de vitamina D, si se suplementan, tienen menos infecciones respiratorias. Y de manera, pues así, digamos anecdótica, cuando se catarran más nuestros pacientes, los pacientes con EPOC tienen más agudizaciones en invierno que es cuando tenemos los niveles más bajos de vitamina D. Bueno, ¿y cómo andamos de vitamina D? Pues yo mi experiencia es que cada vez que pides un análisis, de cada 10 análisis que pides, 6 o 7 están con niveles bajos. Entonces, a nivel español hay muchos datos, en muchos grupos, muy poquitos datos en pacientes con patología respiratoria, en el que se ha visto que, incluso aunque seamos un país que nos da el sol, nos debe dar mal, porque nos debe dar el rayo cruzado y no con una suficiente intensidad como para que produzcamos con la vitamina D. La prevalencia definitiva de vitamina D es mayor en pacientes con factores de riesgo, en pacientes obesos, porque la vitamina D se acumula en tejido graso, y en ámbitos de pobreza. Bueno, vitamina D, y ahora vamos a la segunda parte, y EPOC. La EPOC es la enfermedad, el paradigma de la comorbilidad, porque es la enfermedad crónica que probablemente asocien más acidez y más congruibilidades, que pueden facilitar el que los pacientes tengan menores niveles de vitamina D. Entre ellos, los pacientes con EPOC, cuanto más severos están, menos caminan, menos sales a la calle, y menos, y menos, y menos, y vamos, y menor actividad física tienen. Además, los pacientes con EPOC tienen una apoptosis, tienen una alteración en la estructura de los miocitos tipo 2, que son los que realizan la actividad física mayor. También los pacientes con EPOC tienen más facilidad de fracturas, probablemente también inducidas por los corticoides, y esa cosa, y todos estos factores, pueden favorecer una disminución. En España, no hemos encontrado ningún estudio que relacione vitamina D, o sea, que sea estudios con epitamina D, ni EPOC, ni asma. Entonces, yo os traigo aquí un estudio en el que parece, en la parte de abajo, relaciona pacientes con niveles de F1 bajo frente a controles de la misma edad. Entonces, se ve que los pacientes EPOC tienen una disminución de los niveles de vitamina D. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Bueno, pues como no sabemos, vamos a pensar, vamos a hacernos una pregunta de estudio. ¿Existe relación entre los niveles de vitamina D en los pacientes diagnosticados de POC en la Rioja y la gravedad de la enfermedad y el número de exacerbaciones y las estaciones del año? Pues como no lo sabemos, lo que os he dicho, la justificación sería lo que hemos comentado antes, que los efectos extraúseos de la vitamina D son importantes, que la vitamina D favorece la inflamación clónica, que la vitamina D es un factor importante en la respuesta inmunológica, que hay una gran prevalencia de POC y que no tenemos ni idea de qué pasa con la vitamina D y el POC a nuestro nivel. Entonces, los objetivos que nos planteamos son describir si existe relación entre los niveles de vitamina D y los pacientes con EPOC y la presentación clínica, comparar los niveles de los pacientes con vitamina D en verano y en invierno, conocer si los factores de la vitamina D están relacionados con la gravedad, fundamentalmente, a nivel de, correlacionar FEV1 con niveles de vitamina D y luego saber si los pacientes que tienen los niveles de vitamina D, según si hay una relación entre los niveles de vitamina D y las exasoraciones que pueden presentar. Nuestro estudio tiene un sesgo que hemos calculado que el tamaño muestral tiene que ser de 150 pacientes y los vamos a diagnosticar a medida que vayan viniendo a la historia. No vamos a coger las historias de los pacientes por EPOC, porque tenemos estudios previos en los que nos dicen que no llegamos en nuestra zona el 54% de los pacientes que tienen una etiqueta de EPOC realmente tienen una EPOC confirmada espirométricamente. Entonces, claro, si vamos a coger la lista, vamos a duplicar el trabajo, entonces vamos a ir cogiendo pacientes a medida, una muestra de oportunidad a medida que vayan viniendo a las consultas de, prácticamente, de todos los consultorios de La Rioja. Entonces, los criterios de inclusión serían los pacientes que tienen un diagnóstico de EPOC que lleven al menos seis meses con el diagnóstico, que estén incluidos en el SLN, que es nuestra herramienta informática y que tengan, evidentemente, una espirometría diagnóstica. ¿A quién vamos a eliminar? Pues, evidentemente, a pacientes con cáncer activo con pronóstico menor de vida que calculemos de cinco años, pacientes con enfermedades autoinmunes que ya sabemos que tienen un déficit de vitamina D, a pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis que sabemos también que tienen los niveles de vitamina D y a los que en este momento estén tomando un tratamiento sustitutivo. Nuestra variable independiente sería, por una parte, serían los niveles de vitamina D y la dependiente podría ser el nivel de obstrucción determinado a través del F1, el número de comorbilidades, el número de exacerbaciones. Miraremos también edad, sexo, etnia, porque hay gente que se tapa más o que se tapa menos, y luego los niveles de actividad física que los midiremos mirando un cuestionario internacional de actividad física. Y, por otra parte, también miraremos si existe diferencia entre las estaciones del año y los niveles de vitamina D. O sea, el estudio está pensado para hacer un corte en diciembre, enero, febrero, coger la primera muestra y luego en junio, julio y agosto volver a repetir el mismo estudio para poder sacar de ahí los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, el análisis descriptivo de las medidas cuantitativas y cualitativas y luego un análisis bivariante en función del tipo de variable. Son cualitativas con un chi cuadrado y, si no, con una comparación de medidas mediante la TED Student y mediante un programa de Recomander. Esto sería nuestra hoja de recogida de datos y esto sería el modo de implementación que tenemos. ¿Limitaciones que tiene nuestro estudio? Pues, que lo vamos a limitar a la Rioja que tiene una... que está por encima del paralelo 35, perdón, por encima del paralelo 35, que es, digamos, donde está la corte donde tenemos peor absorción de vitamina D. Este estudio, la idea es hacer un estudio pequeñito, ver lo que sale y luego, si a alguien más le interesa participar en esto, pues, estaríamos abiertos. Esperamos. La idea de entrada es hacer esto en la Rioja. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, yo sobre el protocolo la verdad es que no tengo ninguna duda porque viene muy bien explicado y muy bien detallado. Simplemente, como duda un poco a nivel personal, si en la consulta habitualmente encontramos pacientes deficitarios con vitamina D al margen del contexto con un paciente con EPOC, ¿cuánto tiempo deberíamos de administrar vitamina D? La idea en este momento es no administrar la vitamina D a nadie, o sea, que encontremos en este estudio, vamos a ver, el laboratorio nuestro nos dice que habla de niveles bajos por debajo de 12, niveles medios de entre 12 y 30 y niveles óptimos a partir de 30. La idea está que quien se comprometa que firmará un consentimiento informado y toda esta historia nos comprometemos todos a no tocar eso para saber cómo está. Ojo, si el compañero que haga el estudio porque esto lo van a hacer al final como 50 médicos de La Rioja, pues al final si alguien estima que por otro motivo habrá que poner una vitamina D pues habrá que... O sea, que no hay estudios concluyentes al margen de... o sea, me refiero que como me imagino que habrán realizado revisión bibliográfica sobre el déficit de vitamina D en población general pues igual que por ejemplo... Pues que en población general es una burrada, es que nos salen que los chavales que están haciendo deporte todo el día tienen el 40% de vitamina D. Y no se suplementa, o sea, no... En general no, en España no hay, por ejemplo, los países del norte es curioso porque los países del norte de Europa como suplementan todo con aceite y hígado de bacalao pues ellos no tienen problemas, siguen teniendo diabéticos, siguen teniendo enfermedades sintomatórias intestinales, o sea, que realmente la duda yo no sé cuando... Yo realmente no sé si la vitamina D sirve para alguno, además me dice mamía y me llamo Tomás, o sea, más difícil para creerme las cosas, pero vamos a ver qué es lo que sale. O sea, porque hay... Sí que por ejemplo igual que a los niños pequeños sí que se les hace la profilaxi... A los niños me parece que es obligatorio porque la lactancia materna no cumple niveles. Yo que no sabía si tenían ya alguna... Pues al realizar la revisión bibliográfica tenían alguna evidencia de un poco... De la Rioja no, pero ya te digo que andaremos por el 30-40% de la población con niveles subóptimos de... No digo a lo mejor de eficiencia, pero con niveles entre 12 y 30 andaremos por un 40-50% de la población. Vale, gracias. Tengo que confesar que me ha sorprendido que un estudio sobre este tema, sobre la relación entre niveles vitamina D y EPOC, entre otras cosas porque hace dos semanas en una conversación con el hospital aquí en Santiago con dos neumólogos pues salió el tema y la verdad que hay bastante incertidumbre sobre este tema. Si puede haber algún tipo de relación entre lo que vais a estudiar y si realmente tiene relevancia clínica en el sentido de que si se demuestra o no que hay relación si esa relación positiva se puede revertir con los aportes de vitamina D. Entonces, realmente me sorprende y me agrada el hecho de que, bueno, pues en primaria también tengamos las mismas dudas y que las intentemos dilucidar desde nuestro medio. Te iba a preguntar que si con 150 pacientes se podría solucionar un problema de evidencia que tenemos pero ya lo has contestado tú que realmente es un estudio pues para ver por dónde van los tiros, ¿no? Sí, evidentemente es para ver una foto de cómo estamos. Esto no es ningún estudio de intervención porque además eso ya se nos eso se desborda nuestra capacidad de actuación. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga a ti. Siguiente es el doctor Rosendo Bugarín González Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar mi exposición me gustaría decir que yo no soy el investigador principal de este estudio lo que pasa es que por incompatibilidad el investigador principal es el moderador de la mesa y por lo tanto como no podía estar en dos ideas a la vez pues me ha pedido que lo sustituya. El estudio se titula La cultura de seguridad del paciente en los médicos internos residentes de medicina familiar y comunitaria de Galicia. Bueno, el objetivo es determinar es analizar las perspectivas la percepción que tienen este colectivo de médicos los residentes de medicina familiar sobre las diferentes dimensiones de la seguridad del paciente para así poder determinar posibles áreas de mejora. Es un estudio de carácter y transversal descriptivo a través de una encuesta que se invitó a participar a todos los residentes de medicina familiar de Galicia de las en concreto las siete unidades docentes que corresponden a las siete estructuras de gestión integrada y se incluyeron un total de 182 médicos internos residentes de medicina familiar. Utilizamos como herramienta para el cuestionario el MOST porque es un cuestionario que está traducido del inglés o sea existe una versión española que está validado y que además también está ya utilizado en atención primaria y medimos las las mediciones que hemos hecho son las doce dimensiones que utiliza el cuestionario MOST y una serie de variables sociodemográficas que pudieran tener interés como podría ser el sexo la edad o incluso los años de residencia la respuesta las determina el propio cuestionario que pueden ser de tres tipos positivas claramente positivas o negativas el número de residentes de medicina familiar y comunitaria que hay en nuestra comunidad es un total de 368 hicimos un contacto previo con ellos a través de los responsables de las unidades de las siete unidades de docencia de medicina familiar animándoles a que participaran el mayor número posible y a continuación una vez que hablamos con los responsables de las unidades les enviamos un primer correo electrónico a todos los residentes explicándoles en que consistía el trabajo y que pretendíamos que objetivos y que es lo que pretendíamos hacer a los que no contestaron se le hicieron dos envíos más y así hemos conseguido que una muestra hemos conseguido que un total 182 residentes de nuestra comunidad respondieran al cuestionario en cuanto a los resultados bueno las áreas fuertes que tenían que tienen nuestros residentes bueno no nos sorprenden no nos sorprenden dado que la medicina familiar la residencia de medicina familiar pues trabajamos habitualmente en equipo y por lo tanto es un área fuerte es una potencia ¿no? el trabajar en equipo y el aprendizaje organizacional si nos ha llamado la atención en cuanto a las áreas de potencial mejora el que salía el intercambio de información con otros dispositivos asistenciales porque nos llamaba la atención puesto que los residentes de medicina familiar como saben están rotando por diversas tanto por a nivel por diversas áreas de atención hospitalaria como esta hospitalaria incluso el 061 y sin embargo salía como una como una área potencialmente de mejora no nos sorprende por supuesto el ritmo y carga de trabajo puesto que como no puede ser de otra forma es muy alto no solo en los residentes sino también en los staffs y también salía como área de potencial como importante de mejora los aspectos relacionados con la seguridad del paciente curiosamente esto es un dato muy llamativo y yo creo que creemos que es importante obtener conclusiones de cara a aspectos prácticos es que los residentes de primer año obtuvieron mejores resultados en aspectos de seguridad del paciente que los y los peores fueron los de cuarto año es decir que a medida que va avanzando la residencia se deterioran los aspectos de seguridad del paciente en cuanto a la discusión y posibles limitaciones bueno debemos decir que es el primer estudio que se hace en Galicia en el ámbito de atención primaria y también por supuesto con MIRES si que hay un estudio realizado por el ministerio que incluye básicamente a personal de estado de atención primaria pero no se ha incluido en las muestras ningún centro de salud de Galicia ni de Asturias es decir no hay nadie representado al noroeste de España y aunque incluye residentes de otras comunidades pero no de Galicia el número de residentes que han incluido era de todos los participantes en torno al creo recordar el 17 1,8% por lo tanto era un número un porcentaje bastante menor que el nuestro un número absoluto bastante menor que el nuestro claro esto que lo estamos relatando como una fortaleza y también tiene su parte mala su limitación que es que el ámbito geográfico queda restringido a nuestra comunidad y por lo tanto pues esto de alguna manera podría limitar su validez externa la tasa de respuesta que también ya la vieron antes está en torno un poco por encima del 50% y puede parecer baja pues realmente no es así sino que en este tipo de estudios que se realizan a través de cuestionarios mediante correo electrónico pues nunca o es muy raro extremadamente raro conseguir tasas de respuesta por encima del 30-35% por lo tanto estamos satisfechos con el porcentaje que hemos adquirido también es importante dejar constancia de que puede existir un sesgo en cuanto a que responden los profesionales los residentes más motivados y por lo tanto incluso los resultados podrían ser demasiado buenos en relación con lo que fuera la realidad en cuanto a la paradoja de que a mayor a medida que va avanzando la residencia se deterioran los aspectos de seguridad del paciente creemos que podría ser debida a que lo que se busca los resultados prácticos lo que lo que estamos transmitiendo a nuestros residentes a lo largo de su proceso de aprendizaje y sus cuatro años de aprendizaje que sean resolutivos que resuelvan cuanto antes que es cuando están de guardia que den las altas cuando están en el centro de salud que no generen retrasos y eso pues tiene unas implicaciones y una de ellas pues es el que se pierde seguridad creemos que este colectivo es muy interesante estudiar la seguridad pues porque es un colectivo que está rotando por múltiples dispositivos asistenciales y por lo tanto de alguna manera nos puede dar de forma indirecta un reflejo de lo que es nuestra asistencia sanitaria y ya para finalizar a modo de conclusión los resultados nos indican posiblemente la necesidad de incluir durante el proceso docente durante la formación conocimientos básicos entre los profesionales en formación con el objetivo de incrementar y consolidar la frágil cultura de seguridad del paciente que se describe en este estudio muchas gracias gracias muchas gracias a mí me ha parecido muy interesante la reflexión sobre todo última que habéis planteado la paradoja que pues eso que a medida que el residente va avanzando se le exige ser más resolutivo va perdiendo seguridad en el paciente y yo me plantearía si cuando ya nos hacemos médicos jóvenes o médicos expertos también se traslada que nos volvemos más resolutivos y también perdemos más o sea nuestros pacientes pierden también seguridad clínica entonces que o lo compensamos con el mayor bagaje y la mayor experiencia clínica no sé si si cabría estudiar eso bueno yo creo que eso está mejor estudiado los residentes están peor estudiados que los staffs curiosamente yo creo que es así como dices tú que inicialmente pero sin embargo aquí yo creo que es el efecto inverso a medida que los médicos los vamos haciendo mayores yo ya no soy un médico joven como el es vamos adquiriendo más digamos somos más cautos y no tan y nuestra la experiencia nos va dando pues yo creo que ahí sí que mejoran los niveles de seguridad o sea que habría ahí como una sí efectivamente una curiosidad que me acaba de plantear vale muy bien muchas gracias muchas gracias bueno tú no me harás ninguna pregunta yo no te puedo hacer ninguna pregunta porque el trabajo es de Rosendo y mío también o sea que pues muchas gracias pues lo dejamos así Manuela Sánchez González ¿qué hay? buenas tardes traigo dos proyectos de investigación empezamos por el del dolor creo ¿no? sí primero el del dolor o el que quieras tú pero si bien bien me llamo Manuela Sánchez yo trabajo en el dispositivo de cuidados críticos y urgencias de Sevilla soy médico de familia y pertenezco a dos grupos de trabajo de SEMERGEN el grupo del dolor con el que he hecho este trabajo concretamente con el grupo del dolor de Andalucía yo he diseñado el proyecto pero esto está gestado por todas las personas que me acompañan en esta relación que pongo ahí y el segundo que presentaré a continuación es un trabajo realizado dentro del ámbito de urgencias con el grupo de urgencias bueno pues la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable y asociada a una lesión tisular real o potencial el dolor crónico no oncológico que es de lo que va este estudio afecta tanto a la calidad de vida como tiene un enorme impacto económico dentro de la población no solamente del individuo sino de la comunidad donde se mueve porque sabemos que afecta la calidad de vida porque existen encuestas sobre la población donde la mayoría habla de un dolor constante y casi la mitad refiere tenerlo a diario además tiene un importante impacto económico y es significativo porque se gasta una cantidad considerable de recursos sanitarios concretamente en España gastamos alrededor del 1,7% del PIB en costes tanto directos como indirectos en definitiva que el dolor es un asunto importante se ha hablado incluso de la epidemia del siglo XXI porque afecta a la salud física y psicológica del paciente con repercusiones sobre sus actividades diarias la autonomía, el empleo, el bienestar económico, individual y comunitario y en general además no lo tenemos bien controlado parece que somos bastantes condescendientes con el dolor ajeno por todo esto es preciso conocer el entorno que rodea a estos pacientes para detectar indicadores de calidad que nos permitan realizar un abordaje integral y multidisciplinar donde el tratamiento analgésico asociado a medidas no farmacológicas y de promoción de hábitos saludables nos permita una mejora global de la patología dolorosa y de su repercusión tanto personal como a nivel social y económico existen encuestas europeas la más conocida de todas quizás sea la primera la de 2003, Pain in Europe pero también existe una más reciente en 2013 y estos estudios internacionales vienen a decir que alrededor del 19% de la población europea sufre dolor, dolor crónico dentro de España se supone o se ha estimado que la prevalencia del dolor está alrededor del 11% y solamente una pequeña proporción de estos enfermos recibe un tratamiento adecuado aparte hay muy pocos estudios a nivel de nuestra región de Andalucía y el estudio promovido por ejemplo por la Asociación Andaluza del Tratamiento del Dolor y de la Asistencia Continuada de 2012 revela que la prevalencia del dolor crónico no oncológico en nuestra comunidad es alrededor del 15,5% es decir, es sensiblemente superior al que existe en la media nacional por otro lado también sabemos que la evolución también es distinta alrededor del 57,5% de nuestros pacientes con dolor crónico no oncológico refiere tener el dolor a diario frente a un 33 o un 47% de los resultados que arrojan las encuestas nacionales y europeas el dolor además se asocia a factores como la ansiedad y la depresión son factores que repercuten negativamente sobre la calidad de vida de nuestros pacientes dentro de estos factores existen factores poco modificables como los socioculturales y en cambio hay otros sobre los que sí se puede realizar un tipo de estrategia de actuación socioeducativa, preventiva, dietética que nos permita, por ejemplo, psicológica, conductual que nos permita modificar no solamente las características del dolor sino también la vivencia del propio paciente es importante conocer factores del paciente que influyen por tanto en la percepción del dolor su afrontamiento y las redes de apoyo social o sociofamiliar con las que cuenta las actitudes del enfermo que tiene ante el dolor crónico no oncológico van a ser determinantes en la toma de decisiones y en muchos casos van a influir o modificar los criterios terapéuticos ¿Cuáles son los otros objetivos? Pues definir el perfil del paciente andaluz que sufre un dolor crónico no oncológico de grado moderado severo desde la esfera biopsicosocial teniendo en cuenta sus creencias, su actitud, su vivencia y las opiniones al respecto también queremos conocer la repercusión del dolor crónico no oncológico en la calidad de vida y ver si conociendo este tipo de datos vemos si el perfil y el impacto en la calidad de vida explican la mayor prevalencia en nuestra comunidad autónoma de esta entidad para buscar estrategias que permitan su mejor control Este es el diseño de nuestro estudio En primer lugar, queremos realizar un estudio observacional, descriptivo y transversal realizando encuestas por los propios colaboradores del estudio El periodo que se ha previsto será de 12 meses aunque el tamaño muestral es bastante importante entonces el periodo puede ser modificable dependiendo de si hemos logrado reunir el número de sujetos suficiente que en un principio hemos calculado que serán 417 para un nivel de confianza del 95% y una precisión del 3% con una prevalencia esperada del 11% que es lo que tenemos dentro de nuestro país una prevalencia del 11% El ámbito será pues la atención primaria de toda Andalucía y dentro de los criterios de selección pues serán mayores de 18 años sin ver más las facultades mentales que le permitan comprender perfectamente las preguntas de la encuesta que se le va a realizar Queremos que tengan un nivel de dolor moderado severo es decir, una EVA por encima de 5 y que presenten el dolor crónico no oncológico al menos durante 6 meses de evolución desde su aparición Por supuesto, queremos también que el paciente acepte al menos verbalmente que va a participar en nuestro estudio Para el análisis vamos a utilizar el paquete estadístico SPSS en su versión 17 y las variables van a recoger tanto antecedentes personales formas de afrontamiento, redes sociales y familiares tratamiento y efectividad del tratamiento que se le aplica a estos pacientes Queremos conocer también su consumo de analgésicos Vamos a aplicar las escalas de evaluación Vamos también a preguntarle sobre las terapias alternativas que están probando para controlar ese dolor y las comorbilidades asociadas a esta entidad El ámbito, pues, se considerará, por ejemplo, ámbito rural para poblaciones de menos de 2.000 habitantes Se considerará ámbito intermedio entre rural y urbano poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes y urbanos por encima de 10.000 habitantes Dentro de la ocupación laboral consideraremos activos si el paciente se encuentra en situación de invalidez transitoria o baja laboral si existe una invalidez total si trabaja en el hogar como ama de casa o si está jubilado En el entorno familiar diferenciaremos pacientes que vive solo, en familia o está institucionalizado Hasta el 80% de las personas que están institucionalizadas se considera que tienen dolor crónico no oncológico es una población que tiene una prevalencia altísima de dolor Dentro de los hábitos tóxicos preguntaremos por el tabaquismo se considerará esfumador si dejó el tabaco hace seis meses o más se registrará el consumo de alcohol y drogas y el cálculo y también abordaremos detalles antropométricos como el índice de masa corporal con la relación que se utiliza habitualmente el peso en kilos partido por la talla en metros al cuadrado considerando el normopeso si está por debajo de 25 sobrepeso si está entre 25 y 30 y obeso si está por encima de 30 kilos por metro cuadrado Se considerará también la actividad física como normal cuando no existan limitaciones parcialmente limitada cuando pueda valerse por sí mismo pero esté limitado para las actividades laborales muy limitada cuando precisa una ayuda externa o permanece en cama o silla más del 50% del tiempo impedido limitación total cuando el paciente permanezca confinado a una cama o una silla Se preguntará también por los fármacos de uso habitual especificándose el principio activo de aquellos fármacos que estén que puedan tener posibles interacciones con los fármacos más utilizados habitualmente Dentro del tratamiento analgésico en caso de haber recibido tratamiento previo como para la capacidad funcional como para el bienestar emocional El tratamiento estadístico se utilizarán variables cuantitativas se utilizará pues la media aritmética la desviación estándar y las cualitativas se utilizarán como porcentaje En fin, tampoco me quiero parar en el análisis estadístico que ya lo conocemos de sobra Esta es la planificación, aproximadamente serán de 12 meses y ahí veis lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo En un principio, captación de los colaboradores reunión presencial con ellos para explicarles cómo de qué van los objetivos, cuál es la metodología se recogerán los datos y después del análisis se difundirá Estos son simplemente los cuestionarios el cuestionario de salud SF12 el índice de la TINEL y la escala, la EVA Esto es una hoja de datos que deberán de cumplimentar todos los colaboradores del estudio y simplemente esta es la bibliografía utilizada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, yo simplemente, un poco a modo No sé si en los criterios de inclusión bueno, os planteáis el diferenciar alguna comorbilidad alguna patología mental algún trastorno somatomorfo alguna cosa que pueda interferir como distorsión a la hora de dolor Sí, simplemente si el paciente tiene un trastorno mental pero es capaz de comprender y por eso es especificado dentro de los criterios de inclusión que el paciente sea capaz de entender lo que se le está preguntando se va a conseguir al paciente apto para el estudio Hay muchas patologías crónicas enfermedades mentales que no disminuye lo que es el digamos que no merma la capacidad del paciente para entender lo que se le está preguntando Otras patologías mentales tipo demencia, por ejemplo estarían excluidas del estudio Sí, pero por ejemplo, pues fibromialgia que no sería o alguna depresión enmascarada o la fibromialgia o la depresión no tiene por qué O sea, que lo incluiríais como el dolor y tal cual que no haríais como un De hecho, la fibromialgia ya está considerada por la OMS como una entidad hasta ahora existía duda pero ya no existe ninguna duda es una enfermedad Claro, que lo incluiríais dentro del estudio sin más no haríais como un subgrupo dentro de No, en principio no Pero de todo modo ya veríamos según la evolución de lo que vayamos viendo se pueden sacar muchas conclusiones que a priori no se ven simplemente con lo que es el proyecto Vale Pero sí, sí lo incluiríamos El tema es un tema relevante tiene repercusiones no solamente clínicas tiene repercusiones económicas De hecho, en el año 2012 aquí en España las IT relacionadas con el dolor sobre todo con el dolor musculoesclético representan un mil millones de gastos en IT y la media de días de baja por esta causa fue en toda España alrededor de 50 días o sea que tiene repercusión y quería decir que por ejemplo las últimas guías de NAIS lo que nos indican y nos dicen que hay problemas de evidencia relacionadas con la calidad de vida de los pacientes con o sin tratamiento y la calidad de vida de los pacientes por efectos adversos a los tratamientos que eso también hay que tenerlo en cuenta porque realmente evidencias de que tratamientos tienen menos o más efectos adversos en los pacientes que están polimedicados por ejemplo pacientes con dolor neuropático que es frecuente no lo sabemos ahora mismo yo creo que y todas las estadísticas nos dicen que un 8% de los pacientes pues tienen dolor neuropático tienen tendencia a problemas de sueño problemas de depresión a sufrir más dolor que el resto de los pacientes y encima responder peor a los tratamientos entonces es un tema que realmente yo creo que es bastante pertinente y lo único que se me escapa que no sé si lo has comentado claro esto se hace en primaria y que pasa con aquellos pacientes que realmente no los maneja en primaria porque el control del dolor es deficiente desde primaria porque no tenemos suficiente arsenal terapéutico o realmente el paciente es complejo pacientes pues que van derivados a las unidades de dolor que son muy específicas si de hecho se le pregunta a los pacientes si conocen lo que es una unidad de dolor y si alguna vez han tenido quiere decir que son pacientes que aunque vayan a las unidades del dolor también vuelven a primaria o sea que se van a reclutar también el médico de familia al final todo el mundo vuelve a su médico de familia independientemente que lo vea alguna especialista alguna unidad específica quiere decir si también eso también está contemplado muchas gracias si quieres pues sigues con la siguiente presentación si ya que estoy bueno pues la otra tiene que ver con urgencias vale ¿ha salido ahí? no ahora muchas gracias esto se llama determinación en urgencias de atención primaria de marcadores de daño miocárdico en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST la he diseñado yo y quiero que presentárselo precisamente a mi grupo de urgencias con el que me reúno esta tarde ellos ya tienen más o menos idea de que se lo voy a presentar pero todavía no lo conocen este es un estudio que a mí me parece personalmente muy interesante porque muchas personas no tienen no conocen el hecho de que se puedan hacer determinaciones prehospitalarias de biomarcadores que habitualmente se utilizan en el hospital la cardiopatía isquémica en su manifestación aguda se conoce como síndrome coronario agudo como todos sabemos el síntoma principal de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo es el dolor torácico el electrocardiograma de doces de elevación en reposo es la principal herramienta diagnóstica para la evaluación de estos pacientes y según las últimas recomendaciones de las guías europeas es necesario realizarlo en los primeros cinco minutos de la llegada del paciente en urgencia es decir prácticamente solamente lo ha saludado cuando ya está pidiendo que se desnude para hacerle un electro basándose en esto con el electrocardiograma podemos diferenciar dos tipos de grupos de pacientes pacientes con dolor torácico agudo de elevación persistente en más de 20 minutos del segmento ST esta entidad es la que se denomina como síndrome coronario con elevación del ST o escasez y generalmente refleja una oclusión coronaria aguda total la mayoría de estos pacientes sufrirán en último término un infarto de miocardio con elevación del ST en estos casos el objetivo del tratamiento es la repercusión inmediata mediante angioplastia primaria o fibrinolisis normalmente este tipo de pacientes no plantean ningún problema ninguna duda diagnóstica llegas con ellos al hospital y todo el mundo te abre las puertas el problema viene en el segundo tipo de pacientes pacientes con dolor torácico agudo pero sin elevación persistente del ST estos pacientes tienen cambios electrocardiográficos que son a veces muy inespecíficos incluso en un tercio de ellos es posible que nos encontremos un electrocardiograma normal el espectro clínico del escasez y del escasez prácticamente es el mismo quiero decir nos podemos encontrar a pacientes hasta el punto de vista es muy raro encontrar un paciente asintomático pero sabemos por ejemplo que los pacientes diabéticos nos refieren el dolor exactamente igual que otros pacientes pero desde ese extremo pacientes pausisintomáticos hasta pacientes que tienen todo el cortejo vegetativo el dolor irradiado con las características que conocemos pues existe mucho una gran diversidad debido a ello los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST así como los otros se les echa mucha cuenta cuando vamos a urgencia con este tipo de pacientes sabemos que este tipo de pacientes son atendidos siempre con un el diagnóstico es menos precoz son pacientes pacientes de mayor edad y son pacientes que a la larga se sabe que a mediano y a largo plazo tienen peor pronóstico incluso que los pacientes con elevación del ST estos pacientes tienen una gran cantidad de miocardio frágil tienen un montón el otro grupo de pacientes y como he comentado antes como se les echa menos cuenta el diagnóstico se retrasa está asociado a pacientes con mayor comorbilidad mayor edad y también suele ser mayor la mortalidad a largo plazo los datos clínicos aunque son importantes poseen una sensibilidad diagnóstica del 80% pero una baja especificidad los cambios en el ST del electrocardiograma son elementos complementarios pero son menos sensibles por ello actualmente lo más importante según todas las guías es la determinación de los marcadores de necrosis miocárdica y especialmente de la troponina ultrasensible esto es dispensable en todo tipo de pacientes con dolor torácico ya que puede identificarse hasta un 37% más de los casos adicionales con necrosis miocárdica catalogados inicialmente como una angina inestable la sociedad europea todas las sociedades como he comentado recomienda que en la actualidad lo más importante es realizar la determinación de troponina se ha considerado que la troponina y la troponina T tienen una alta sensibilidad y especificidad aunque la cuantificación conjunta de la troponina T y la creatinfofoquinasa la MB tienen mayor sensibilidad y una especificidad similar es importante el tiempo transcurrido desde el inicio de la liberación de estos marcadores a nivel de sensibilidad y de especificidad ¿por qué? porque la troponina I comienza a liberarse en las 3-4 primeras horas la ultrasensible que es la que se utiliza habitualmente ahora en los hospitales incluso se puede liberar antes y se sabe que los pacientes que al final desarrollan un infarto agudo de miocardio incluso antes de lo que se dice suele haber niveles más elevados entonces teniendo en cuenta esto se sabe que si la determinación de los biomarcadores se hace antes del hospital probablemente cuando lleguemos al hospital con el paciente se pueda comparar con una siguiente determinación donde ya ha habido una evolución en el tiempo más prolongada nos permite hacer un diagnóstico más rápido y tratar ante estos pacientes estos son los parámetros aproximadamente de cómo funciona cada uno de los marcadores de daño miocárdico como se han utilizado hasta hace poco se utilizaba la CPK con su tipo MD pero desde que aparecieron las troponinas y especialmente las ultrasensibles esta práctica es la que más se utiliza y otro tipo de determinaciones como la mioglobina por ejemplo o la CPK MD se han dejado en un segundo plan en la literatura sin embargo apenas existen investigaciones sobre estos marcadores miocárdicos desde la fase prehospitalaria bien porque por eso el propósito de este estudio es determinar la utilidad diagnóstica con un dispositivo cuantitativo automático para troponinas T, mioglobina y CPK MD desde la atención prehospitalaria en pacientes con síndrome con órganes agudos sin elevación del ST la valoración de los marcadores desde la fase prehospitalaria en pacientes con síndrome con órganes agudos pues prácticamente no ha merecido grandes estudios se conoce mejor este tipo de aparatos que miden estos biomarcadores a nivel por ejemplo de Europa de la parte de Dinamarca se utilizan incluso por equipos de paramédicos no existen médicos sino los que realizan urgencias de hospitales son paramédicos también se utiliza mucho en Canadá pero sin embargo aquí en España apenas lo conocen entonces es algo que merece la pena sobre todo cuando en las últimas guías europeas no existe una recomendación específica de en qué momento hay que hacerle al paciente la determinación de los biomarcadores se dice que cuanto antes mejor y de hecho por ejemplo en los últimos estudios que se han realizado a nivel de Dinamarca los pacientes a los que a los que se les había determinado los biomarcadores de las troponinas habían transcurrido apenas 35 minutos en los más precoces encontrando unos resultados bastante positivos bueno estos son todos recomendaciones de la guía y tal el objetivo de este estudio es conocer la viabilidad y la utilidad de la determinación prehospitalaria de los marcadores de daño miocárdico en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST comparando los resultados con las determinaciones del ámbito hospitalario comprobar si existen posibles ventajas diagnósticas y terapéuticas obtenidas con las determinaciones en atención primaria el estudio observacional descriptivo no ha laterizado con intervención diagnóstica y el ámbito es una selección de urgencias hospitalarias de toda España la población de estudios son pacientes de todo el ámbito nacional con dolor torácico y sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST de al menos una hora de evolución atendido en urgencias de atención primaria la muestra con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 25% se ha calculado que es para alrededor de 379 sujetos y el análisis se volverá a hacer con el programa estadístico SPSS el periodo se ha ampliado a 18 meses pero esto es también modificable dependiendo si obtenemos la muestra adecuada los criterios de inclusión pueden ser mayores de 18 años obtener las facultades mentales mermadas para colaborar el diagnóstico típico sugestivo y al menos que el dolor torácico tenga una hora de evolución esto es relativo y me lo estoy planteando porque como he dicho antes ya voy cortando como he comentado antes hay estudios precedentes donde no se ha limitado el tiempo de evolución de los síntomas entonces si todavía no sé si funciona quiero decir puede encontrarme un paciente con la clínica característica que sin elevación LST a lo mejor la determinación de troponinas extrahospitalarias tiene sentido en cuanto a los criterios de exclusión pues dolor torácico de causa no objetivable que no sea cardíaca y pacientes en estado terminal o que no quieran colaborar con el estudio pero en principio no debe negarse el paciente porque esto no supone ni un riesgo es simplemente una determinación analítica a nivel venoso y no tiene por qué causarle ningún tipo de daño las variables pues aparte de datos de filiación antecedentes personales y factores de riesgo cardiovascular pues tomaremos constantes y alguna descripción del electro determinación de los biomarcadores pre y hospitalarios y se hará un diagnóstico final y se verá las posibles ventajas de la determinación realizada el procedimiento aquí explico cómo se hace es simplemente una venopunción con un ya viene predeterminada lo que es la jeringa que se va a utilizar para el aparato y esto no tiene más más interés el diagnóstico y manejo de esta patología eso quiero recalcarlo pues no se va a realizar nunca únicamente sobre la base de los biomarcadores sino la elevación debe interpretarse en el contexto de otros hallazgos clínicos y se decidirá según lo hacemos habitualmente con el paciente aspectos ético-legales pues seguirá los principios de la declaración de Helsinki del 2000 será presentado el comité ético de investigación del distrito AP de Sevilla a uno de los hospitales de referencia que tenemos a todos los pacientes se les solicitará el consentimiento informado de forma verbal preferentemente o preferentemente por escrito se hará un uso informatizado razonable de los datos que se han incorporado en la base de datos y no se utilizarán nada más que para este estudio nada más esto no tiene más la financiación pues el sistema COVA que es el aparato que vamos a utilizar y todo el material necesario para la obtención de la muestra va a ser proporcionado por los laboratorios Rocher pero no vamos a recibir ninguna compensación económica ni nada lo hacemos simplemente para saber si esto funciona y se puede utilizar en nuestros medios Muchísimas gracias Gracias ¿Está en la hoja? Realmente lo único realmente es para ver si haciendo las troponinas ya a nivel de atención primaria realmente si eso es coste-efectividad Sí porque es que tiene muchísimo interés porque como he dicho en este tipo de pacientes la idea es hacer el cateterismo lo antes posible si tenemos una determinación esa determinación aunque el ST no esté elevado pero empieza a dar ya positivo y sabéis que las troponinas por encima de 0,14 la ultra sensible ya son positivas a nivel del hospital ¿vale? la determinación de las troponinas que en este caso vamos a utilizar la troponina T que es la que se utiliza con este aparato da positivo por encima de 0,40 que tampoco es una no es algo demasiado elevado es decir que es bastante sensible entonces pues nada quiero decir que antes se hace el diagnóstico pues antes se le va a poner el tratamiento y el pronóstico también mejorará Sí, bueno sabemos que en este tipo de pacientes lo importante es el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz de hecho hay un estudio en el año 2004 que lo realizó la empresa pública de emergencia sanitaria de la parte oriental de Andalucía sobre este aparato cuando todavía no se utilizaba las troponinas a nivel hospitalario empezó a utilizarla y vio que era un factor independiente de riesgo para desarrollar para el pronóstico de este tipo de pacientes los que empezaban a dar positivo luego tenían peor pronóstico Muy bien muchas gracias Vicente Martín Buenas tardes vamos a presentar aquí lo que es el proyecto PREDIMES Plus que intenta valorar cuál es el efecto de una intervención intensiva sobre el estilo de vida en base a una dieta mediterránea tradicional con restricción de energía actividad física y tratamiento contextual sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular este es un proyecto que surgió por el CiberOM al que se ha incorporado Ciberes y que en el caso concreto de nuestro nodo está financiado por SEMERGEN y por la Universidad de Navarra que también nos da soporte y por supuesto sin la participación de más de 50 profesionales de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de León sería absolutamente imposible llevarlo a cabo ¿en qué se justifica este trabajo? ¿en qué se justifica este proyecto? sabemos que las dietas bajas en lo que son grasas para pérdida de peso y para reducir riesgo cardiovascular tienen muy mala adherencia y suelen fracasar en el largo plazo y además se reduce el consumo de vegetales y hay varios estudios que han demostrado ya cómo no consiguen reducir morbi mortalidad cardiovascular otra de las alternativas serían aquellas dietas bajas en carbohidratos que efectivamente mejoran algunos aspectos cardiovasculares pero que también se suelen asociar con elevación de LDL aterosclerosis elevación del ácido úrico y hay dudas porque pueden ser deficitarías en ciertos nutrientes como puede ser fibra calcio potasio magnesio con lo cual son alternativas que también cuanto menos están discutidas es por esto que hace ya más de 16 años se inició un proyecto el proyecto PREDIMED que significa prevención con dieta mediterránea que pretendía a través de la promoción de esta dieta llevar a cabo una prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares este estudio que estaba financiado por el Carlos III y en el que participaban investigadores exclusivamente del ciber de obesidad pues estaba formado como ven ahí por 11 nodos el hospital clínico de Barcelona con el doctor Struch la universidad Rovira Virgili con Jordi Salas Selimín Valencia Álava Navarra y estos 11 grupos de investigación se han convertido en uno de los principales referentes en lo que a prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares a través de la dieta se puede referir en esta referencia que tienen ahí un poco torcida para que quepa pues si ustedes ponen PREDIMED en el en el PUDMED encontrarán más de 150 artículos indesados todos en revistas de muy alto factor de impacto este estudio consistía en randomizar aleatorizar a hombres y a mujeres entre 55 y 80 años en el caso de los hombres y entre 60 y 80 años en el caso de las mujeres con factores de riesgo cardiovascular hacia una rama control con una prescripción de una dieta baja en grasas o un patrón de dieta mediterráneo suplementado en un caso con nueces y en otro con aceite de oliva virgen como bien saben ya ustedes los resultados de este artículo se publicaron en el New England donde demostraban como cualquiera de estas dos ramas eran capaces de reducir la mortalidad global a través fundamentalmente explicaban sus autores de la pérdida de peso de manera que concluían estos autores como una dieta mediterránea tradicional que es relativamente rica en grasas vegetales fundamentalmente del aceite de oliva y de los frutos secos que promueve un consumo elevado de alimentos de origen vegetal poco procesados que recomienda un consumo de carne moderado y de pescado y de vino frugalidad en las comidas y demás pues parece ser que es una alternativa válida para la reducción de los eventos cardiovasculares dentro de este contexto los investigadores de el predimez 1 quisieron llevar a cabo el estudio predimez 2 o predimez plus que consistía en hacer unas actividades mucho más intensivas que las llevadas a cabo en el predimez 1 y a la que se sumaba aparte de el consejo dietético y la promoción de una dieta mediterránea baja en calorías pues actividad física y intervención conductual fundamentalmente dirigida a la pérdida de peso y dentro de este contexto surge este proyecto cuya hipótesis es que una dieta que una intervención intensiva sobre el estilo de vida y que esté fundamentada en una dieta mediterránea tradicional hipocalórica con actividad física y terapia conductual nos va a proporcionar un enfoque sostenible y una reducción de peso mantenida en aquellos adultos con sobrepeso y con obesidad o con obesidad y con criterios de síndrome metabólico de forma que los objetivos y solamente pongo los que son principales serían evaluar el efecto de una intervención intensiva sobre el estilo de vida con base en una dieta mediterránea hipocalórica con actividad física y tratamiento conductual sobre eventos cardiovasculares en comparación con un grupo control y evaluar el efecto de esta intervención intensiva sobre la reducción del perímetro abdominal y la pérdida de peso a largo plazo y sobre la calidad de vida este estudio es un ensayo aleatorio multicéntrico que pretende captar a 6.000 voluntarios de los cuales 3.000 aproximadamente serán asignados a un grupo de intervención intensiva y 3.000 a un grupo control y el nodo de León pues espera captar o esperaba captar entre 150 y 300 sujetos para aleatorizar pacientes para aleatorizar este proyecto el proyecto Predimez Plus ya no es solamente de los 11 nodos de Ciberon sino que se han incorporado otros 12 nodos que pueden ustedes ver aquí el hospital clínico de Madrid la universidad de Granada de León Jaén se han incorporado 12 grupos más a los 11 grupos previos del Predimez 1 y cuenta con una financiación específica del Instituto Carlos III todos los nodos excepto el nuestro que está financiado fundamentalmente por la Fundación Semergen Las etapas del estudio constan de una primera parte de captación de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y de exclusión que en el caso de nuestro nodo llevan a cabo los médicos enfermeros residentes e Ires de los centros de salud y de los cupos que han querido participar voluntariamente en este trabajo una vez consultadas las bases de datos de fundamentalmente Medora que es el programa donde se recoge informáticamente toda esta información pues se hace unos listados con los pacientes que cumplen con estos criterios y los propios servicios médicos los propios médicos de cupos llaman a sus pacientes invitándoles a participar en este proyecto una vez que han dicho que sí pues automáticamente ya pasan al personal específicamente contratado para este fin una enfermera y una nutricionista que llevan a cabo todas las actividades de el Predimez Plus una vez que se ha hecho la selección de los pacientes durante cuatro semanas tenemos que comprobar que efectivamente van a ser capaces de cumplir con todos los registros que tienen que llevar a cabo de lo que es actividad física de alimentos consumidos etcétera y son aleatorizados bien al grupo de intervención intensiva que supone lo que hemos comentado una insistencia bastante importante sobre dietas personalizadas promoción de la actividad física y entrevista motivacional y un seguimiento mensual hasta un año y posteriormente para ver los eventos cardiovasculares en principio cuatro años más aunque es esperable que se suba a seis o al grupo control que lo que se hace sin más es un consejo dietético básico cada seis meses desde el inicio a los seis meses aquí tienen un poco cuáles son las diversas sesiones y las diversos análisis que se van a ir haciendo en el seguimiento y todos los cuestionarios mediciones que se van a llevar a cabo en cada uno de los controles que se llevan a cabo como pueden observar se recoge muchísima información en cada consulta con el paciente el tiempo medio que se dedica entre test encuesta viene a ser de aproximadamente una hora los criterios de inclusión de los pacientes son edades entre 55 y 75 años en el caso de los hombres entre 60 y 75 para las mujeres un índice de masa corporal mayor o igual a 27 kilogramos metro cuadrado y por debajo de 40 kilogramos metro cuadrado y al menos tres de los criterios clásicos de síndrome metabólico luego lo que hay son muchísimos criterios de exclusión fundamentalmente que no hayan tenido ya eventos cardiovasculares que no hayan tenido un cáncer en los últimos años que no tengan enfermedades neurológicas en fin toda una serie de criterios bastante amplios que obligan a revisar bastante bien las historias clínicas y a llevar a cabo una historia después personal a cada paciente aquí tienen un poco resumido todo lo que son las actividades de captación y de seguimiento de estos pacientes resultados solamente les podemos presentar resultados de captación el proyecto a fecha de ayer tenía reclutados ya 6.354 pacientes aleatorizados aquí tienen como se distribuyen entre los 23 nodos los 11 primeros nodos llevan funcionando dos años y medio casi tres los otros 11 nodos llevan funcionando un año y dos años casi y nuestro nodo lleva funcionando nueve meses aquí tienen uno de los equipos médicos con el que comenzamos el de trabajo donde tanto los enfermeros como los médicos como los mires se volcaron en la captación de los pacientes la enfermera y la nutricionista con el que está aquí hablando ahora y la evolución de la captación de los casos y de aleatorización como pueden ver pues el verano para nosotros ha sido duro puesto que nuestro objetivo era que a 31 de octubre tuviéramos 250 pacientes aleatorizados y efectivamente ayer teníamos ya 254 pacientes y es previsible que el lunes que es cuando termina esta fase tengamos unos 260 muchas gracias simplemente bueno supongo que será un éxito porque el primer que fue publicado en New England creo que me da la impresión que fue el artículo más leído más descargado si el PREDIMED está considerado entre los 5 primeros estudios con mayor impacto por lo menos en factor de impacto publicado de todo el mundo por lo tanto es esperable que el PREDIMED plus que cuenta con más recursos que el Carlos III está poniendo muchos fondos en ello y además la participación de los profesionales es bastante entusiasta pues que sea un estudio de muy alto impacto desde luego y PREDIMED fue el primer estudio que demostró que la dieta mediterránea realmente reducía eventos cardiovasculares si de hecho uno de los líderes de este trabajo Miguel Ángel Martínez ha sido nombrado ahora catedrático en Harvard justamente para potenciar algo de esto porque los americanos están más interesados que nosotros justamente en potenciar este tipo de dieta yo simplemente felicitaros porque es un proyecto vamos que me parece pionerísimo y que hay que potenciarlo vamos bueno yo quiero hacer constar como Semergen es la única financiación por decirlo así privada si podíamos decirlo así que tiene este proyecto que tiene detrás al Carlos III con muchos fises con mucho dinero y con un estudio europeo también millonario pues en este proyecto está Semergen y en los funding cuando se publique la fundación saldrá ahí con letras de oro seguramente muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias Gustavo Rodríguez Roca no está pues entonces pasamos a este que Miguel Martín proyecto de investigación con un producto a base de levadura roja de arroz y policosanoles en hipercolesterolemia y prevención cardiovascular buenas tardes en primer lugar agradecer la mesa la posibilidad que nos da el grupo de trabajo de fitoterapia uno de los hermanos pequeños de nuestra sociedad porque es de reciente creación que nos abréis la puerta y la posibilidad de presentar este proyecto que con tanto cariño hemos hecho y estamos haciendo no es exactamente un estudio clínico sino que va a ser en la fase previa un estudio clínico es una recogida de datos un muestreo clínico que hemos realizado varios compañeros del grupo de trabajo de fitoterapia este proyecto de investigación es con un producto a base de levadura roja de arroz y policosanoles en la hipercolesterolemia y la prevención cardiovascular el objetivo es determinar tanto la eficacia por un lado y la seguridad a largo plazo de este producto que estamos comentando a base de levadura roja de arroz cuyo principio activo que vamos a evaluar es la monacolina K y los policosanoles obtenidos de la caña de azúcar en el tratamiento ya digo de la hipercolesterolemia y la prevención cardiovascular la metodología que hemos utilizado ha sido el diseño del del proyecto en el 2015 con una inclusión de pacientes en total se han incluido 77 pacientes por los compañeros para mayo de 2006 y en el 2007 vamos a acabar este proyecto valorando la eficacia y la seguridad a largo plazo de lo que se les va a dar para bajar el colesterol la metodología en primer lugar se realiza una analítica los pacientes que se incluyen en el muestreo al cabo de dos meses de tomar el producto se les realiza una segunda analítica y al cabo del año desde que empezaron a tomar se realiza una tercera analítica que nos va a dar esa eficacia o seguridad a largo plazo en esa recogida de datos pues hemos tenido en cuenta sobre todo hacer un perfil hepático un perfil lipídico y las cpk ha sido como ha sido básico en la valoración y la presión arterial tanto antes del estudio en la analítica T0 en la analítica T2 y posteriormente en la analítica T12 a 12 meses no se han recomendado ningún cambio dietético para no intentar tener un poquito de objetivación sobre el efecto de lo que vamos a utilizar de los principios naturales y no se han incluido a pacientes con hipercolesterolemia familiar que estén tomando previamente estatinas que tengan un antecedente de enfermedad cardiovascular y o diabéticos y que sean pacientes que tienen un riesgo o regicor menor de 10 nos hemos basado en la calculadora de riesgo o regicor habitual en atención primaria para calcular uno de los datos de selección de los pacientes hemos utilizado levadura de arroz rojo ya digo estandarizada en monacolín acá y policosanoles obtenidos de la caña de azúcar al paciente se le ha dado un comprimido con 5 miligramos y 7 miligramos de policosanol por la mañana y a las 12 horas se le ha dado un comprimido también lo mismo estandarizado ya digo a 5 miligramos de monacolín acá y a 7 miligramos de policosanol esta es la molécula estructural de la monacolín acá y la acción terapéutica dentro de la síntesis endógena de colesterol actúa inhibiendo el enzima HMG con enzima reductasa y esto como las estatinas actúan al mismo nivel rompería la producción endógena de colesterol también a este nivel actúa el policosanol tenemos esta primera tabla que son los resultados de los 77 pacientes que hemos recogido la primera analítica de todas con su estudio histograma con el diagrama de cajas ya tenemos hecho el estudio estadístico de los 77 pacientes tanto en la recogida de datos como los de la segunda analítica también estos resultados junto con el histograma y el diagrama de cajas que paso rápido porque me gustaría mostrar este pequeño resumen este exacto que aquí es donde nosotros sabíamos que era bueno el producto sabíamos pero no esperamos sorprendernos tanto como nos sorprendimos cuando obtuvimos estos resultados entonces hemos bajado un colesterol total en un 21,6% un LDL en un 33,82% y unos triglicéridos hemos bajado en un 31,95% que para nosotros insisto ya luego voy a exponer unos estudios en los cuales nos hemos basado para efectivamente garantizar que vamos a hacer algo que merezca la pena pero han superado con creces la experiencia nuestra los estudios que nosotros habíamos consultado bajo los cuales nos habíamos acreditado vemos unas gráficas de como han ido bajando de la T0 a la T2 la incidencia tanto del HDL como perdón del HDL del colesterol total el LDL y los triglicéridos y lo hemos comparado con un metaanálisis de 164 ensayos sobre estatinas entonces para comparar los resultados que nosotros hemos tenido hemos seleccionado la simbastatina que es un poquito la más que la que utilizamos a nivel estándar en atención primaria y estos resultados que hemos obtenido son equivalentes a el uso de una simbastatina de 20 miligramos que reduce un 32% el colesterol nosotros estamos hablando de cifras de un 33% entonces esto nos ha sorprendido utilizando un producto natural que en un principio tenemos una inocuidad con el producto con unas cantidades de monacolina de 10 miligramos y luego no encontrarnos de momento hasta la fecha hasta que hemos hecho esta segunda analítica ningún efecto secundario o complicación significativa esto son parte de los estudios en los cuales nosotros antes de plantearnos el hacer algo dentro del grupo de trabajo de fitoterapia planteamos el tema este nos acreditamos esa eficacia que había otros grupos otras entidades que habían valorado el efecto tanto el policosanol como la monacolina sobre el colesterol y sobre todo lo que más nos interesaba era el perfil de seguridad era el garantizarnos que nosotros vamos a darle al nuestro paciente una recomendación de fitoterapia y que no vamos a perjudicar más que beneficiar estos son también algunos de los estudios que nos avalaban nos daban tranquilidad a la hora de trabajar y de sondear tanto nosotros también el hipotético perfil de seguridad al cabo de 12 meses desde que nuestros pacientes empezaron a tomar la levadura con los policosanoles claro estos estudios para nosotros fueron sorprendentes los resultados que obtuvimos y nosotros lo achacamos que en un principio es así porque los extractos de levadura de arroz rojo no solo tiene monacolina sino que también se han identificado otros principios activos como fitosteroles isoflavonas gaba péptidos ácidos rasos mono insaturados que actúan en sinergia y de forma coadyuvante tanto en la inhibición de la producción del colesterol endógeno como también con un efecto antioxidante evitando el efecto secundario sobre todo fundamentalmente sobre la patología muscular y no solo es eso sino que también los policosanoles según los estudios que estuvimos consultando tienen una actividad contrastada y polipemiante antioxidante antiagregante antiisquémica antiitombótica esto ayuda de una forma junto a la monacolina de la levadura de oro rojo esos principios activos que estamos dando de forma sinérgica a en un principio conseguir estos resultados en esta primera aproximación y la ausencia de efectos secundarios esto nos lleva a concluir en primer lugar que se ha observado una disminución del colesterol total LDL con un producto natural que tenemos unos resultados similares a la reducción de colesterol en el uso de una simbastatina de 20 miligramos pero no se ha observado en un principio en el muestreo que nosotros hemos hecho de 77 pacientes ninguna complicación significativa ningún efecto secundario lo cual en un principio se nos plantea como una opción terapéutica para tratar pacientes con un riesgo cardiovascular bajo moderado siempre en espera de concluir este muestreo en el 2007 que ya nos evaluará en una tercera analítica la seguridad e incluso seguir evaluando la eficacia a largo plazo en los pacientes que continúen con el tratamiento insisto esto es una pequeña aproximación para nosotros un pequeño muestreo que nos va a dar pie cuando concluyamos en el 2007 si se mantienen los resultados que estamos obteniendo hasta la fecha pues plantear un estudio clínico ya a nivel nacional y con una mayor consistencia y mayor seriedad si alguien tiene alguna pregunta muy bien muchas gracias quería comentar que el diseño del estudio y las conclusiones nos llevan a plantear una hipótesis si esa es una hipótesis de trabajo exactamente que realmente pues puede haber aquí un producto natural que realmente tenga efectos hipolepirantes y bueno hipolepirantes que es lo fundamental a partir de ahí lo lógico sería pues ensayo clínico exactamente eso es un poco la idea una pequeña aproximación para nosotros garantizar a nosotros mismos que merece la pena hacer un ensayo clínico ese sería el segundo paso el segundo paso pues ya sería plantear un ensayo clínico clásico con comparador quizás una en ella con un calco de N para saber que tenga pues que tenga potencia el ensayo y hay que decir y ya lo digo ahora porque cuando hablamos de ensayo clínico en primaria siempre parece que como que no es cosa nuestra la legislación sobre ensayos clínicos cambió porque en el 2014 el Parlamento Europeo emitió una normativa distinta o es un reglamento es un reglamento que fue de obligado cumplimiento y que fue transpuesto hay una transposición de este reglamento que yo recuerde en el último Consejo de Ministros antes de empezar tantas elecciones o sea que debió ser el 20 de diciembre del 2015 porque la fecha tope que tenía España para hacer la transposición de este reglamento europeo era el 31 de diciembre y como si se disolvía el gobierno pues había que hacerlo antes este reglamento que ha entrado en vigor por medio de un Real Decreto el Real Decreto 1090 barra 2015 hace unos cambios sustanciales unos cambios sustanciales que son importantes para la atención primaria uno de los primeros cambios sustanciales y que favorece la realización de determinados ensayos clínicos en la atención primaria es que categoriza los ensayos clínicos por nivel de riesgo y que esto no era así antes y entonces ahora hay un nuevo digamos una categoría de ensayos clínicos que es el ensayo clínico de bajo nivel de riesgo de intervención en el que se considera que los pacientes incluidos en un determinado ensayo clínico van a tener el mismo riesgo que los pacientes de la práctica clínica habitual y eso ¿qué nivel práctico tiene? tiene el nivel práctico de que tiene unos trámites más la evidencia si sale bien va a ser la misma pero tiene unos trámites digamos que no son tan rígidos que el examen clínico habitual de riesgo de molécula completamente nueva y lleva aparejado el que no necesita seguro propio o sea el seguro de responsabilidad civil del servicio de salud donde estés trabajando tendría que cubrir los posibles riesgos de un paciente que esté incluido en un ensayo de bajo riesgo de intervención y después por otra parte también incluye la figura de ensayo clínico no comercial lo digo porque saber que ya han pasado diez meses que los ensayos clínicos la legislación ha cambiado y la legislación ha cambiado yo creo que para bien entre otras cosas porque la legislación del año 2004 fue muy rígida lo que hizo fue frenar los investigadores independientes disminución de un 17% desde el 2004 al 2015 de los ensayos clínicos que se hicieron en Europa lo cual hizo que escaparan los promotores hacia otros países el este de Europa la India China y eso quieras o no es pérdida de competitividad en un mercado muy importante y eso se ha intentado arreglar de esta manera y lo cual quiero deciros que bueno tenéis datos suficientes para plantear un ensayo clínico y si ya tenéis a la legislación actual pues es más fácil que hace 11 meses ahora mismo un ensayo clínico ¿vale? Muchísimas gracias Muchas gracias Gustavo Sí, sí las tienes ahí cuando quieras Bien Bien Buenas tardes a todos Perdonad por el retraso pero salgo de otra reunión de otro estudio Entonces os voy a presentar pues bueno las características de la población general incluida en el estudio Ricardo cuyo acrónimo significa pues riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares de la población general de la área sanitaria de Toledo y voy a presentaros los resultados con 1.339 sujetos incluidos o sea como estaba pues a 15 de septiembre pasado Bueno esto somos el comité permanente del estudio Ricardo el comité científico permanente en el que podéis verme a mí como director del proyecto a Javier Alonso que yo creo que le conocéis la mayoría Alejandro Villarín es el jefe de la unidad docente el coordinador de la unidad docente de Toledo Antonio Segura Fragoso miembro de SEMERGEN epidemiólogo de prestigio y Luis Rodríguez Padial actual vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología este estudio que sepáis que le fue concedida una beca una ayuda de la Fundación de Investigación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha en el año 2010 a finales de 2010 y bueno fue la única beca que se le concedió ayuda para personal y por eso el estudio empezó en 2011 el objetivo principal del estudio es realizar un diagnóstico de salud cardiovascular de la población general de 18 o más años del área sanitaria de Toledo conociendo mediante un estudio transversal las prevalencias de los principales factores de riesgo de la lesión de órgano diana o daño orgánico subclínico y de la enfermedad cardiovascular propiamente dicha como trastorno clínico asociado y un segundo objetivo que es estratificar por tanto el riesgo cardiovascular de la población objetivo secundario seguimiento de una corte de esta corte por eso es un estudio de cortes para analizar la incidencia de eventos y el análisis de aspectos mejorables se trata de un estudio epidemiológico que analiza una muestra de población general de 18 o más años de edad y realiza un seguimiento de esa corte a partir de los cinco años la muestra inicial se estimó en 3.125 sujetos seleccionados en la base de datos de tarjeta sanitaria que en Castilla-La Mancha alcanza al 99,9% de la población por lo tanto es mucho más fidedigna que el padrón municipal y analizando esta muestra mediante un muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo y hábitat diferenciando el ámbito urbano semiurbano y rural y posteriormente vietápico por conglomerados inicialmente localidades y cupos médicos y posteriormente de los individuos la entrevista que se le realizaba a los sujetos y digo siempre sujetos que no pacientes porque es población general y la mayoría es población sana incluyó anamnesis encuesta dietética exploración clínica donde se medía talla, peso perímetro de cintura presión arterial frecuencia cardíaca y pruebas complementarias como una analítica básica pero bastante completita un electrocardiograma con un aparato electrónico que manda automáticamente el archivo electrocardiográfico a una plataforma Glasgow que mide muchísimas variables no solo hipertrofia ventrículo izquierdo y se realizaban dos índices de tobillo brazo uno convencional con el ecodoppler y otro estilométrico con el WASH-BPAV este es el ahí a la izquierda podéis ver el electrocardiógrafo y a la derecha el M907 con el que se medían tres veces la presión arterial se congelaron además a menos 85 grados centígrados alícuotas de sangre total y de suero para evaluar crear un biobanco y futuros estudios genéticos actualmente se está dando de alta la colección de muestras en la fundación del hospital nacional de parapléjicos y en Mineco el riesgo cardiovascular lo estimamos mediante la tabla de la guía de las sociedades europeas de hipertensión y cardiología las ecuaciones de Framingham de Regicor y Scour calibradas para España y otras escalas nacionales e internacionales que van saliendo nos hemos quedado muy sorprendidos de la validez que tiene el Curris 2 resultados a 15 de septiembre tenemos una N de 1.339 sujetos válidos incluidos en el estudio la tasa de respuesta como en todos los poblacionales es baja quizás aquí exageradamente baja pero bueno de un 36% la edad media de la población es de 49 años el 55% eran mujeres encontramos unas prevalencias de hipertensión arterial del 33% de lipemia del 66% diabetes casi un 9% tabaquismo un 24,6% obesidad un 26% el sedentarismo pues bueno el 41% de la población no hacía ejercicio declaraba no hacer ejercicio físico sedentarismo es muy difícil de medir tienes que fiarte de lo que te dice el sujeto el 18% de la población no mostró ningún factor de riesgo el 31 el 32% presentó 1 y casi el 50% entre 2 y 5 factores de riesgo estamos hablando de población sana aleatorizada el 50% la mitad presentaba riesgo cardiovascular bajo o quiere decir que la otra mitad no tenía riesgo cardiovascular bajo y si os dais cuenta presentaban riesgo alto muy alto casi el 6% de la población analizada en cuanto a microalbuminuria encontramos un 4,5% de la población enfermedad renal oculta un 3,1% y enfermedad renal crónica evidente un 3,7% cual quiere decir que padecían nefropatía casi el 7% de la población analizada encontramos hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica en casi el 5% de la población y algún tipo de enfermedad cardiovascular definida como cardiopatía isquémica ictus insuficiencia cardíaca enfermedad arterial periférica o fibrilación auricular en un 7% actualmente los 1.339 sujetos han proporcionado más de 1.300 analíticas más de 1.300 electros más de 2.600 índices tobillo-brazo más de 1.300 ecodopler y otros tantos índices tobillo-brazo oscilométricos con el WOSB-PAV y casi 11.000 alícuotas de sangre total y suero congeladas a menos 75 grados y como decía antes está en proceso de alta en la fundación y en el MINECO en el Ministerio de Economía en cuanto a publicaciones se han publicado cinco artículos científicos dos de ellos en revistas indexadas en Scopus y más de 60 comunicaciones a congresos jornadas ahí habría que sumar las nueve que se presentan en este congreso entre hoy y mañana en la que vienen cinco residentes y una enfermera y se han elaborado ahora mismo se están elaborando cuatro artículos en revistas todas indexadas en Scopus se han concedido algún premio hay cinco comunicaciones presentadas en congresos nacionales y una publicación científica publicada en una revista indexada en Scopus y como conclusiones y termino ya los resultados podríamos concluir que los resultados del estudio Ricardo indican que en población general analizada presumiblemente sana casi ocho de cada diez individuos muestran algún factor de riesgo cardiovascular y tan solo la mitad de la población presenta riesgo cardiovascular bajo por lo tanto tengo que insistir como responsable o uno de los responsables de investigación de la sociedad que es posible investigar en primaria y que la mejor manera de investigar es seguir investigando investigar y bueno informaros a los que no lo sepáis que deberíais saberlo todos que se pergen puso ya el año pasado a vuestra disposición la agencia de apoyo la oficina de apoyo a proyectos de investigación donde podéis solicitar pues bueno desde diseñame la tesis o cálculame la horratio que es lo que me falta para terminarla la dirige Antonio Segura Fragoso que es socio nuestro y bueno lleva pues 33 años haciendo esto y bueno os propongo continuar investigando como he dicho antes muchas gracias muchas gracias Gustavo muy interesante el proyecto que habéis venido a presentarnos la verdad que a mí me ha impactado mucho muy interesante los datos que habéis obtenido desde luego por el por el riesgo cardiovascular bajo y que sin embargo existan tan importantes daños orgánicos subclínicos y el elevado de enfermedad cardiovascular que existe yo simplemente un poco como puntualización que habéis utilizado las tres tablas que que más más conocidas ¿no? la framiga la adaptación del regicor y el escore que a nivel europeo y simplemente pues que recientemente se han publicado las tablas ERIFE que son súper novedosas que además se que recogen población española que además yo creo que son muy novedosas porque recogen población entre 30 y 80 años que incluyen ya esa novedad de que si se utiliza el tratamiento antihipertensivo ¿no? entonces pues bueno que yo creo que sería muy interesante ¿no? realizar algún tipo de estudio pues utilizando esa tabla y no sé como popes un poco en el tema ¿qué proyección creéis que puedan llegar a tener este tipo de tablas? porque como pasó en su día pues pues con con el regicoro en el conescore que estuvieron un poco en auge y luego hay algunas que se han ido quedando un poco en decadencia no sé que podéis comentar al respecto puedo comentar el segundo objetivo principal del estudio que es precisamente crear una escala matemática que mida a esta población porque estamos utilizando en escore pues bueno yo no sé hasta qué punto la población masculina laboral de Italia de mediana edad 40-45 años se puede parecer a mi mujercita de Cuenca o de Montes de Toledo con 62 años eso es escore pues más de lo mismo Framingham pues hombre la población de Boston yo no creo que se parezca mucho también la de Talavera de la Reina respecto al erice creo recordar que Antonio Segura es uno de los coautores del erice y es una escala que tenemos ahora en mente realizar los mismos subanálisis que hemos realizado con las anteriores por ejemplo para ver cuál se correlaciona mejor con la edad cuál se correlaciona mejor con el IMC o con la glucosilada y resulta que nos encontramos sorpresas esto lo presentamos el año pasado aquí y no todas se correlacionan igual ni mucho menos Currís se correlaciona muy bien entonces yo creo que para jornadas cardiovasculares llevaremos lo del erice Muy bien muchas gracias Muy bien muchísimas gracias Gustavo Gracias a vosotros nada no te preocupes muchísimas gracias a todos y simplemente espero que esta experiencia que hemos utilizado aquí en este congreso en Santiago de Compostela de presentar todos los proyectos de investigación en la que está inmersa SEMERGEN o socios de SEMERGEN pues que tenga futuro porque yo creo que es una de las vías importantes para SEMERGEN el tema de la investigación como nos ha recordado Gustavo somos médicos de atención primaria tenemos problemas a la hora de pasar consulta problemas de agenda pero yo creo que eso no quita que se intente investigar en nuestro ámbito muchísimas gracias a todos ¿Quieres decir algo? reitero lo que ha dicho mi compañera ha sido un placer estar con todos vosotros agradeceros este rato en este horario un poco intepestivo y espero volver a veros el año que viene muchas gracias gracias Gracias.